La invitada extranjera de Medellín, Lina Vargas. Lina es profesional de la Universidad Externado, profesional en gobierno y relaciones internacionales del Externado. Tiene una maestría en negocios internacionales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Tiene un diplomado en alta dirección del King's College de Londres. Es profe de curso de ética y responsabilidad social en la Universidad de AFIT. Y tiene una responsabilidad muy importante en el Grupo Sura. El Grupo Sura es un grupo muy importante de Colombia, basado en Medellín. Todos muy familiarizados con el Tigre, pero es mucho más que el Tigre de Sudamericana. Ya Lina seguramente nos explicará. Es un grupo bastante grande, además de seguros, una participación importante en banca y en otros sectores. Y Sura ha tenido un trabajo muy, muy importante desde siempre con el tema de sostenibilidad. Y ahora, con esta pandemia, tiene un caso muy interesante para compartir. Y por eso es uno de los panelistas que tenemos invitados. Y nuestro invitado local, el de casa, es Carlos Andrés. Carlos Andrés es amigo de la universidad, es egresado del programa de doble título que tiene nuestro MBA con la Universidad de Tulane. Bueno, y además de ser egresado, estudió economía en la Universidad del Valle, tiene una maestría en economía de esa misma universidad. Ha estado muy metido en su desarrollo profesional en la caña. Fue director económico a su caña. Trabajó también en su caña. Y ahora es el director económico y director de economía y competitividad de la Cámara de Comercio de Cali. Carlos Andrés ha venido, así como la Cámara, han venido liderando estrategias empresariales muy importantes de clústeres para la competitividad. Pero también yo diría que clústeres para la solidaridad. Así que queremos conocer esa experiencia de la Cámara de Comercio, esa experiencia empresarial en estos momentos que son tan importantes. Y pues Juliana, muchos de ustedes la conocen porque es su profesora. Pero para los que no la conocen, voy a presentarla. Juliana, yo lo digo con mucho orgullo siempre en estos foros, fue estudiante mía de economía de primer semestre. Ahí nos conocimos. Pues yo era profe y ella era estudiante. Y luego estudió, empezó economía, terminó en antropología en ICESI, hizo una maestría en la Universidad de los Andes de Sostenibilidad. Ha trabajado en el mundo de la sostenibilidad por más de nueve años con responsabilidades corporativas y ahora tiene una empresa de asesoría que se llama Manglar y trabaja como profe nuestra en esta maestría y en otros programas de la universidad. Es quien coordinará y liderará este foro. Lina, muchísimas gracias por sacar este tiempo y estar con nosotros. Esperamos tenerla en la universidad presencialmente cuando las cosas se puedan. Y Carlos Andrés, pues bienvenido a tu casa. Bienvenido nuevamente. Así que los dejo con Juliana para que explique la dinámica del foro. Bueno, listo. Bueno, Enrique y Alina y a Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. Pues ya un poco lejos de la intimidad del auditorio, nos encontramos aquí virtualmente. Y aunque nos perdemos seguramente de sus gestos y reacciones, pues ganamos un montón también en este espacio que es mucho más abierto y vamos a tener una participación seguramente mucho más amplia de la que hemos tenido con anterioridad. Los protagonistas de este foro, ya lo dijo Enrique, son nuestros panelistas, pero también nuestros invitados, nuestros estudiantes del MBA, tanto los egresados del MBA como los actuales, a quienes conozco en su mayoría. Otros estudiantes son de la profe Pilar, como ya mencionó Enrique, pero también nos acompañan, he visto en los participantes, a empresarios que también han pasado por este foro contándonos sus experiencias, enriqueciendo un montón este espacio de aprendizaje que hemos dispuesto para la universidad. Entonces, finalmente, bienvenidos a todos ustedes y también a quienes por diversas razones encontraron valioso estar aquí. Como les decíamos en el momento de la invitación, este momento nos ha traído la crisis, nos ha traído un montón de variables y de retos que hemos tenido que enfrentar con mucha creatividad y solidaridad. Y en ese sentido, el foro busca conocer cómo la sostenibilidad y la cooperación entre las empresas ha aportado o nos ayuda, digamos, a enfrentar la crisis de mejor manera. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Primero vamos a tener la presentación de Lina por 30 minutos. Después de que Lina nos presente lo que nos viene a contar, vamos a tener un espacio de 15 minutos de preguntas y respuestas. Ahí, por eso es tan importante que mientras Lina va conversando, ustedes nos van redactando sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. Ahí yo voy a estar muy atenta de todos sus comentarios y demás para irlos agrupando, de manera que cuando Lina termine en sus 30 minutos, entonces yo retomo esas preguntas, las agrupo y se las hacemos a Lina. Y funciona igual para el caso de Carlos. Carlos después tiene 30 minutos y 15 minutos de espacio de preguntas y respuestas. Ya para el final, ambos panelistas nos van a acompañar, así que si nos ha quedado alguna idea, alguna pregunta que no hemos resuelto en el poro, intentaremos responderla hacia el final y yo pues cerraré el espacio, por supuesto, con algunas conclusiones generales que susciten los panelistas y sus comentarios y demás. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Lina. Lina, son tuyos. Hola, buenas tardes, noches, ya casi. Primero, pues agradecerle a Enrique, a Juliana, la invitación. Me parece muy bueno que las universidades estén desarrollando este tipo de espacios. Y bueno, con Carlos también, qué chévere que estemos compartiendo espacio en el panel virtual. Yo y nosotros hemos trabajado en unos temas de cadena de suministro con la cámara y nos parece que hacen un trabajo muy importante y muy destacable. Entonces, bueno, qué bueno. Y bienvenidas las preguntas. Esto es un espacio abierto de consultorio también. Entonces, pues bienvenida a quien quiera hacer las preguntas. Y en el caso que después quieran un contacto adicional, pues ya a Juliana les puede pasar mi correo electrónico. Entonces, voy a compartir la presentación. Un momento. Y acá me confirma Juliana. Sí, se está viendo. Se está viendo. Eso, perfecto. Listo. Bueno, entonces. La presentación tiene una estructura y es primero contarles en grandes rasgos, que es el grupo empresarial Sura, que es donde yo trabajo. Después voy a contarles la estrategia de sostenibilidad como tal de la compañía. Y después un caso empresarial y es un caso de una de nuestras compañías que es suramericana sobre cómo está abordando el tema del COVID. Entonces, esa es como la estructura que vamos a hablar. Entonces, nosotros, bueno, yo soy de Bogotá, pero trabajo en Medellín. Entonces, cuando estoy en mi casa, nosotros desde marzo, la primera semana de marzo, incluso antes de que empezaran ya la obligatoriedad en el confinamiento, nosotros nos confinaron una semana y media antes. Entonces, ya llevamos un tiempo desde las casas y nada. Ya también hemos podido probar el tema del teletrabajo y ya les cuento un poquito sobre ese caso también. Bueno, nosotros, hombre, somos de servicios financieros, quieren natar. Nosotros tenemos como tal un portafolio diverso. Tenemos unos servicios financieros o un portafolio de inversiones estratégicas, que es donde ustedes van a ver a Suramericana, que es el del Tigre aquí en Colombia, como decía Enrique, y habla de todo el tema de seguros, tendencias y riesgos. Y esas palabras son fundamentales para el tema de la sostenibilidad, las tendencias y riesgos. Sur Asset Management se encarga de todos los temas de pensiones, inversiones y ahorro. Están siete países de la región y tenemos a Bancolombia como otra inversión. Y como inversiones industriales tenemos a Grupo Arcos, que es la empresa que tiene a su cargo Cementos Arcos, una cementera que tiene a Celsia y Audiencia, Celsia de Energía o de INSA, de infraestructura y tiene Grupo Nutresa, que es todo relacionado a temas de alimentación. Nosotros estamos en 11 países de Latinoamérica y tenemos aproximadamente 51 millones de clientes. Como tal, tenemos 59 mil empleados en la región y tenemos un muy buen posicionamiento en temas reputacionales, en reconocimiento de marca, en estándares, compartimos marca en algunos países. Y pues ese es un gran reto para estas compañías. Este es el portafolio como ustedes los van a ver, ya que ustedes se los puse porque creo que es interesante como ustedes envié que también vean el portafolio de un tipo de estas empresas. Me faltó que también además de estas inversiones grandes, obviamente podemos tener otras empresas que son unas Ventures y otras inversiones que se crearon hace, el Sura Ventures se creó casi hace tres años, que principalmente es para invertir en compañías, emprendimientos específicos en FinTech, HealthTech, InsureTech. ¿Con qué objetivo? Y eso está dentro del sistema de innovación de la compañía, con el objetivo de desarrollar emprendimientos, también en los temas de inversión, pero en apalancar nuestros negocios. Entonces, por eso estamos enfocados en estos tres temas exclusivamente, porque si invertimos en HealthTech va a apoyar a los temas de las empresas de salud, lo mismo que en InsureTech y FinTech. Entonces, ese es el objetivo, no solamente dinamizar un sistema de innovación y emprendimiento en las compañías o en el ecosistema, sino además apoyar y apalancar las compañías que tenemos hoy en día para que desarrollen mayor velocidad y tengan en cuenta las tendencias que hay en el mundo. Entonces, este es el portafolio. Lo que les contaba es que 75% estamos en servicios financieros, el resto son las diversificadas, hay una participación en nuestro portafolio grande de Bancolombia, no obstante, no es controlada, tenemos un 46.1% de participación. En cambio, las suras, por eso es Grupo Sura, son controladas, tenemos más de un 80%. En Sudamericana compartimos la inversión con Munich, con la Munich Red, y con Suras en Management con diferentes empresas, inversionistas, fondos internacionales. Esta es la estrategia corporativa de Grupo Sura. Entonces, cuando les cuento que nosotros somos Grupo Sura, que somos un gran conglomerado, como tal nosotros tenemos una estrategia como Holding y esto después se baja o se socializa a estas compañías que van a aplicar y naturalizar estas estrategias de acuerdo con su país, a la naturaleza de su negocio, etc. Pero esto es como un marco. Nosotros tenemos un propósito fundamental y es crear bienestar y desarrollo sostenible para las personas, las organizaciones y las sociedades. Entonces, aquí vemos que desde el propósito del tema de sostenibilidad ambiental. Eso, cuando hicimos el direccionamiento estratégico hace tres años, nos dimos cuenta que finalmente nosotros entendemos la sostenibilidad como un todo. Es decir, no entendemos la sostenibilidad como solamente el tema ambiental, como muchas personas lo pueden entender, sino que lo vemos como que estas compañías deben anticiparse y deben gestionar sus riesgos y oportunidades en temas económicos, sociales, ambientales y financieros para ser vigentes en un futuro. O sea, vigentes ahora y vigentes en un futuro. Y entregarles además, o sea, con esto, entregarles bienestar tanto a nuestros clientes como a la sociedad, o sea, a ese entorno, a esos grupos de interés con los que hablamos. Cuando entendemos eso, decimos es que el tema de sostenibilidad debe estar en el ADN de nuestra operación, de lo que como nosotros hablamos, de cómo nosotros estructuramos los negocios, las soluciones, las operaciones, el día a día, la toma de decisiones, las inversiones. Entonces, por eso nuestro propósito está crear bienestar y desarrollo sostenible. Ahora, la aspiración es ser el grupo latinoamericano referente en servicios financieros. Nosotros creemos que ahí está como la posibilidad de generar valor. Y tenemos tres prioridades estratégicas. Uno, transformación y evolución de los negocios, fortaleza financiera y creación de mayor valor a los clientes. Cuando ustedes ven esas prioridades, siempre están marcadas como en el tema de gestionemos riesgos, veamos las tendencias, veamos estas oportunidades, creamos valor, tengamos un propósito que apalanque los resultados financieros, pero que sea más allá de esos resultados financieros. Y tenemos unos pilares que apalancen esas prioridades o que potencien esas prioridades. Para nosotros el tema de la gestión del talento humano y cultura es fundamental, porque creemos que es con el talento que logramos todo. Son las personas, son las que hacen las compañías, por lo tanto, el talento humano es lo más relevante en las compañías. Ya después hablamos del cómo, tecnologías, procesos, etcétera, pero el talento humano lo tenemos que mantener y tenemos que construir y tener una estructura clave. Y eso es lo que va a brindar la sostenibilidad del negocio. Los temas de innovación y emprendimiento, obviamente todo el mundo ahorita está hablando de innovación, para el sector financiero es fundamental, porque la medida que nosotros no incorporemos la innovación y no hablamos solamente de innovación en temas de tecnología. Estamos hablando de innovaciones, de la oportunidad de entender un entorno, de desarrollar nuevos modelos, de volver a replantearse los modelos y las soluciones que uno tiene. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando que, obviamente la tecnología es un factor fundamental en los temas de innovación, pero va más allá. Y es que todos tengamos un mindset, como se habla en inglés, pero es el cambio de mentalidad, es trabajar desde la incertidumbre, es trabajar con cosas que no estamos disponibles a hacerlo, pero que tenemos unos nuevos recursos. Y cuando nosotros tenemos esas capacidades, es más fácil adaptarse o no como lo que es. Por eso yo creo que ahí es clave el tema. Y nosotros tenemos unas métricas con las cuales nos miden a toda la compañía y son estas cuatro. Y es generación de valor, las financieras normales que todos conocen, ROE, EVA, sostenibilidad, y aquí, ¿por qué en sostenibilidad me definimos el Dow Jones? Todos están enterados de qué es el Dow Jones, pero básicamente el Dow Jones es un índice de sostenibilidad que lo que hace es medir a las empresas que están listadas en bolsa en todo el mundo en asuntos económicos, sociales y ambientales. Y depende del sector de la empresa, te preguntan, y eso tiene unas ponderaciones cada capítulo, unos puntajes, y después eso da un puntaje total y te rankea. Dice el mejor del sector financiero es este, el mejor del sector aeronáutico es este, y tenemos la posibilidad de compararnos. ¿Por qué nosotros lo tenemos como medida de medición en los temas de sostenibilidad? Y es porque ese cuestionario nos da la posibilidad, uno, de saber cómo estamos en todas nuestras operaciones, desde los temas de gobierno corporativo, desde los temas de clientes, desde los temas de reputación, desde los temas de riesgos, lavado de activos, código de conducta, proveedores, talento humano, ambiental, talento de estrategias de cambio climático, innovación. Entonces, como nos ayuda a entender eso, uno, ver las prácticas y ver las brechas que tenemos, y además, nos ayuda a compararnos con otras empresas del sector, pues es una muestra que nos ayuda a entender y en la medida que mejoremos en el índice, pues es mejor para la compañía. Nosotros participamos en estándares y en vez que participamos en un montón, pero no porque es el fin, es el resultado de hacer las cosas. Nosotros no hacemos esto por temas reputacionales, o bueno, Sura, yo no sé si conocen un poco la historia de Sura, pero nosotros tenemos muy low profile, como muy bajo perfil en todos los temas de comunicaciones y todo eso. Sí se desarrollan muchos temas, pero no somos como otras compañías y es porque hay una decisión y es preferimos hacer las cosas y que estén bien y cometer errores y volver y virar esas brechas y desarrollar las prácticas y después se comunica en la medida que sea posible, pero no hacemos las cosas por comunicar así. Entonces el Dow Jones obviamente es única, pero es una medida principalmente para ver nuestras prácticas. La otra medida que utilizamos en la compañía es la confianza. O sea, nosotros, ustedes muy bien saben que el sector financiero sin ese atributo de la confianza no existiría. entonces medimos el posicionamiento reputacional y de marca que tenemos en las compañías en la región y la contribución a la sociedad. Este es el indicador más difícil, no lo hemos podido definir bien, estamos en la primera medida, pero es súper difícil porque, y yo, a mí me gustaría también hablar de esto porque eso es un tema de sostenibilidad duro, puro y duro y es nosotros tenemos en cuenta lo que hacemos como compañía, pero muy pocas veces las externalidades, es decir, el impacto que nosotros como compañía generamos a ese entorno y que no está identificado en nuestros balances de resultados o no los tenemos identificados en nuestros informes anuales, sino de verdad cómo creamos valor de una manera cuantitativa o cualitativa. Y yo creo que ahí estamos hablando de todo el tema de impacto que para las compañías es muy difícil la medición, nosotros no dimos mucho la gestión más no el impacto y eso es un reto que tenemos en sostenibilidad y es de verdad veamos el impacto de estas compañías, cómo creamos valor, qué conseguimos y entonces ahí hicimos todo un análisis de los ODS, de la Agenda 2030, hicimos un análisis de estudios de valoración de impactos en el mundo, las empresas por ejemplo mineras, energéticas, petroleras, son muy fuertes en todo el tema de impacto, en temas ambientales principalmente, pero para el sector financiero es otro cuento. entonces estamos en ese análisis, tenemos ya un primer borrador, esperamos posiblemente en otra sesión se las pueda contar, pero ha sido un aprendizaje inmenso, yo creo que para el área de sostenibilidad que es el líder en este estudio, pues en la compañía y es porque nos hemos encontrado con de verdad entender qué es eso del impacto y de nuestros negocios y en la medida de que entendamos esto tomamos decisiones más acertadas, entonces uno cree que hay unos proyectos o unos temas que efectivamente sí le estamos contando a todo el tema de generación de empleo y cuando te das cuenta no es tan así, entonces eso te permite tener herramientas, entonces ya, yo hablo un montón, entonces Juliana tú me vas cortando porfa. Entonces para grupos URA como les decía la sostenibilidad parte de nuestro propósito y cuando parte nuestro propósito después decimos ve, listo, está muy bien crear bienestar y desarrollo sostenible pero para nosotros qué es sostenibilidad entendiendo que sostenibilidad en el mundo es la anticipación y la gestión de riesgos y oportunidades en temas económicos ambientales y sociales para lo que les decía para ser más competitivos, para ser más vigentes, etc. Eso como tal en el mundo es sostenibilidad empresarial, se entiende de esa manera, ahora nosotros como grupo URA como podemos esa información y la trabajamos y nosotros lo primero que hacemos es nosotros lo que tenemos que hacer en sostenibilidad siempre, toda y no nuestra área, todos, todos los que pertenecemos en la compañía, repensarnos siempre, anticiparnos, cometernos errores, cometer errores, ser veloces, hacernos las preguntas correctas, gestionar los riesgos, nosotros estamos, tenemos una compañía que es aseguradora, gestiona los riesgos de manera natural, tenemos que reaccionar estos riesgos para enfrentar ese entorno competitivo además que se mueve a una velocidad y cambia y lo vemos hoy en día, pues el COVID nos cambió de un día a otro, entonces cuando hacemos eso lo que hacemos es cambiar esa mentalidad y ver nuestros negocios de otra manera y eso es lo que hace es darnos oportunidades, de entender a nuestros clientes, de entender a nuestros empleados, a nuestros proveedores, a esos grupos de interés que están pidiendo otras cosas y no es lo que nosotros queramos sacar porque sí, entonces eso es por una parte, pero además Sura tiene como un precepto y es venga, nosotros somos sostenibles cuando somos útiles y relevantes para la sociedad, nosotros hemos tenido unos presidentes de la compañía que tienen como muy en su ADN, en su mentalidad el tema del ser y empieza con Icano Restrepo que era, pues ya no estaba, pero era una persona que le importaba mucho el comportamiento y el ser humano y decía que es fundamental que estas compañías siempre tengan un propósito que no solamente sea ganar plata por ganar plata sino que seamos relevantes para la sociedad, o sea, ahí estamos hablando de todos nuestros grupos de interés, ya sea clientes o no clientes, pero en la medida que trabajemos en pro de tener una economía más competitiva con desarrollo, pues va a ayudarnos más a la empresa y a generarle a la sociedad, entonces esa visión siempre la hemos mantenido y eso no implica el trabajo, eso no es fundación, es compañía, porque la fundación es aparte, lo estoy hablando desde la sostenibilidad, desde el negocio puro y duro, entonces esa es como nuestra visión de sostenibilidad y cuando hablamos, entonces ya les conté cómo es del propósito, qué entendemos nosotros por ser la sostenibilidad y entonces ahora cómo lo hacemos, cómo adoptamos esa sostenibilidad entendiendo esa estrategia, entonces nosotros adoptamos las prácticas responsables del negocio, entonces nosotros vemos todos los escenarios de los negocios y decimos bueno, en talento humano cómo estamos, en gobierno corporativo, qué brechas podemos tener el hoy, qué brechas podemos tener hoy, cómo nos mejoramos, cómo, qué están haciendo los mejores en el sector financiero, incluso qué están haciendo los mejores en el sector real, industrial, qué están haciendo y nosotros cómo podemos mejorar, pero además que se va a pedir la necesidad de nosotros, no porque sí, sino porque tiene un para qué, entonces ahí lo que hacemos es todo un escenario y un análisis de riesgos económicos, ambientales, sociales, que siempre están ligados al tema financiero, siempre tratamos de venga, esto cómo impacta el tema financiero en las compañías, la también mejor manera para explicar a los inversionistas que finalmente es uno de nuestros grandes grupos de interés, por qué invierten en estas compañías, tengo mucho calor, qué pena, voy a abrir esta ventana, sorry, entonces ese es el primero, adoptamos prácticas responsables en los negocios y eso lo hacen todas las áreas para analizar, pero lo importante el tema de sostenibilidad es que sea transversal y yo siempre digo que las áreas de sostenibilidad como tal no deberían existir, porque es que todos debemos hacer esto, pues para que una empresa sea vigente y pues de verdad lo trabaje bien, pero bueno, existimos y tenemos una razón por la cual también estamos, entonces eso es adoptar prácticas, el tema es el otro es aportamos al fortalecimiento en la institucionalidad, ¿por qué? Porque el sector financiero y principalmente nuestras compañías tienen un rol importantísimo en los temas de institucionalidad, de la dinamización de la política pública, de la participación en gremios y no es por un tema de lobby, no, es que en la medida que podamos apoyar más a los centros de pensamiento, a la academia, al sector público en sus políticas públicas con nuestro conocimiento es mejor para ambos, porque estas compañías el sector privado tiene un conocimiento muy grande, la medida que nosotros podamos aportar ese conocimiento y ese valor pues va a ser mejor, entonces por eso nosotros ahí tenemos una estrategia para el fortalecimiento de la institucionalidad y más porque estamos en el sector pensión que además es muy sensible, sector salud muy sensible, asegurador también, entonces ¿cómo hacemos esto para entregarles mayor valor? Contribuimos al desarrollo social más allá del negocio, es como tal el negocio funciona y nosotros en pensiones y aseguradores hacemos nuestro objeto social, ¿sí? Es disminuir los riesgos a las personas para que estén tranquilas, para que tengan una pensión, para que no piensen en qué juego va a vivir, sino que se mantengan y tengan como esa resiliencia, darles resiliencia a las personas. Pero además de eso, también desde nuestro objeto que es lo más importante, es bueno, ¿qué otras cosas podemos apalancar desde estos negocios pero también ahora sí desde la fundación para que apoyen a dinamizar la sociedad y tener desarrollo? Entonces, ahí entran por ejemplo temas como educación desde la fundación que apoya instituciones educativas, el tema de la cultura es fundamental para estas compañías porque creemos que la cultura es un en nuestra historia y que tenemos que trabajarlos y a partir de la cultura se desarrollan muchas cosas y unas capacidades importantes en el desarrollo de un país. Entonces, se aporta la cultura en temas de emprendimientos culturales, el Hey Festival por ejemplo, todo lo que es el premio GAO, se trata como de dinamizar esos diálogos y discusiones frente a un entorno que es muy interesante y que además nos aporta a nosotros como compañía. y de manera transversal pues gestionamos tendencias, riesgos y oportunidades, gestionamos todo lo que son riesgos fundamental y esas tendencias o oportunidades que hay en el mundo y entonces aquí es cuando entra y se activa de manera hermosa el tema del COVID. Y lo digo de manera hermosa porque nos abrió un mundo que si no hubiera existido el COVID creo que en el caso que les voy a contar no hubiera sido tan veloz y consideramos a los grupos de intereses claramente tú haces todo esto para los grupos de interés para entenderlos, para ver qué pasa, qué necesitan, para saber qué nivel de influencia tenemos, qué nivel de dependencia tenemos. Entonces nosotros tenemos rápidamente unos grupos de interés que son principalmente nuestros inversionistas obviamente las filiales que son los negocios tenemos a los empleados fundamental a los clientes proveedores academia medios de comunicación líderes de opinión gremios organismos multilaterales estado y comunidad espero que no se me haya olvidado esos son nuestros grupos de interés y por cada grupo de interés tenemos una estrategia de relacionamiento un enfoque de relacionamiento unos planes de trabajo que se están haciendo y estas compañías no todo lo tenemos organizado y planeado esto todo el tiempo nos estamos moviendo Lina perdóname tienes ocho minutos hay goodness entonces estos son nuestros objetivos de desarrollo sostenible que básicamente lo que hicimos es coger esa agenda 20-30 es decir nosotros obviamente afectamos a todos o nos alineamos a todos pero priorizamos estos por nuestra operación por nuestro negocio tenemos salud bienestar tenemos educación calidad trabajo decente industria reducción desigualdades y acción por el clima esos son nuestros priorizados y las filiales son nuestros negocios operativos también tienen estos que son ciudades paz y alianza y con ellos hacemos planes de trabajo y alineamos nuestros proyectos para ver el impacto yo voy a pasar un poco esto porque acá lo que hicimos ya va a entrar el tema del COVID y es pasa el COVID y dijimos ¿qué hacemos? pues estas compañías como todos hemos estado muy afectados entonces ¿cuál es nuestra gestión durante esta crisis? y es tenemos que analizar a largo plazo el impacto del COVID porque las operativas están en el corto plazo están dándole hoy fuerte a qué hacemos qué hacemos cómo nos mantenemos cómo cambiamos procesos entonces nosotros que tenemos la gran oportunidad también de ver ese largo plazo y de tener un escenario mucho más grande estamos haciendo todos los análisis de cuál es el impacto del COVID en riesgos ambientales sociales y económicos ¿para qué? para enfrentar nuevas crisis que pueda pasar para hacer cambios de estrategia para cambiar planes de acción para prepararnos mejor para anticiparnos frente a otra pandemia o un tema de cambio climático que puede pasar para prepararnos y estar mejor posicionados en la medida que pasen cosas y pues además porque nos tenemos que modelar porque esta crisis cambió en muchas las cosas acá yo les había puesto unos escenarios que son las macro tendencias que estamos analizando que son temas demográficos ambientales tecnológicos políticos económicos culturales y hay unas disrupciones que es lo que vemos como miren a partir de esas tendencias que es lo que tenemos que trabajar que sea como un doble click las crisis financieras por el COVID las pandemias globales ahora ya quedan como si bien estaban en unos riesgos y si ustedes ven los riesgos del WEF era estaba la pandemia pero primero están todos los de cambio climático que tiene toda la lógica pero claro ahora las pandemias entran a ser un movilizador y como estar en unos riesgos más ponderados conflictos y guerras a gran escala temas de transiciones energéticas protestas sociales que es lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos todo esto nosotros en sostenibilidad lo tenemos que ver es fundamental si nosotros no vemos esto y no vemos este entorno nos estamos perdiendo de un cambio en los negocios si entonces y nos estamos perdiendo la posibilidad de tener nuevos clientes de adaptarnos de estar en un mundo que cambia todos los días y nos estamos dando cuenta pues hoy o es 2020 que además en enero pasó los incendios en Australia en febrero las revueltas marzo COVID abril COVID mayo ya empiezan otra vez mayo junio lo de Estados Unidos y la segregación racial o sea todos los meses pasa algo y esas compañías sí o sí les va a impactar esto en algún sentido entonces nos tenemos que preparar y ahora les hablo rápidamente el caso de Suramericana ¿por qué? Suramericana es una de las filiales que les contaba de seguros y les voy a hablar de Colombia ¿por qué? porque Colombia tiene un caso muy interesante por COVID en temas de salud y se los explico porque es un caso de sostenibilidad clave segurosura tiene dos temas un tema de voluntarios y un tema obligatorio obligatorio es todo lo que ustedes conocen como la ARL y la EPS todas como los temas de riesgo laboral de salud y voluntarios es vida si ustedes tienen un seguro de auto un seguro de vida un seguro de empresa un seguro de terremoto eso lo maneja vida y general tenemos 11 millones de clientes 14 de clientes multi solución esto es un nosotros tenemos una estrategia que se llama gestión de tendencias y riesgos lo que les decía y se creó este radar que es el radar con los cuales nosotros trabajamos entonces hablamos de las dimensiones del talento malo cuáles son las medidas de tendencias cuáles son las tendencias del consumidor cuáles son las tendencias del negocio ustedes ven este radar es muy bonito acá pero esto tiene un trabajo muy grande porque cada mega tendencia cada tendencia al consumidor cada tendencia al negocio tiene un objetivo tiene razón tiene un estudio tiene un análisis y además tiene un proceso para que las áreas las soluciones trabajen sobre esto entonces a partir de este radar se crea la estrategia de suramericana que es entregar bienestar y competitividad sostenible si ustedes ven miren que desde la estrategia de grupo sura esto cala a las compañías y aquí ya ven que también hay un tema de competitividad sostenible donde el talento humano y la gestión de tendencias y riesgos es fundamental y tienen como objetivo fidelizar a los clientes para obtener una rentabilidad sostenible yo voy a entrar con el tema del COVID porque tengo muy poquito tiempo pero con esta con este radar de tendencias seguro sura Colombia tiene esta estrategia que es desarrollar y integrar talento humano ser relevante para las personas crear y desarrollar mercados establecer modelos de operaciones calabres promover y gestionar el desarrollo de los grupos de ingresos y el entorno esta estrategia cambió hace aproximadamente cuatro años es decir esta visión antes éramos una aseguradora que no sé no gestionamos los riesgos ya la idea es hacer un cambio es decir no tenemos que ver esas tendencias tenemos que anticiparnos tenemos que desarrollar otro tipo de soluciones generar valor que si bien antes también lo creíamos y lo hacíamos ahora ya hay una estrategia frente a la gestión de tendencias y riesgos entonces esto hizo que nos preparáramos para lo que está pasando ahorita y es pasa el COVID hay unas recomendaciones de los OMS en Seguro Sura se crea unos equipos de respuesta de talento humano de prestación de salud de aseguradores una gestión transversal que empiezan desde los comités directivos hay unos equipos de comando y hay unas mesas técnicas que lo que hacen es se activan en el momento del COVID y dicen ok vamos a tener expertos de una vez que nos van a dar información al equipo de comando y al comité directivo para que empecemos a tomar decisiones y se reúnen todos los días por la mañana y por la tarde porque como esto cambia todas las horas entonces tienen que ser veloces frente a las decisiones que se tomen como compañías y esto cubre a todas las compañías ¿cuáles son los desafíos? una velocidad de respuesta y la integralidad porque al ser estas compañías tan grandes se maneja mucho por silos entonces prestación por una parte EPS seguros por otra parte la idea es unir todo esto y que sea como compacto para evitar ineficiencias bueno todo lo que ustedes puedan conocer que pueden pasar en las compañías entonces ¿qué hizo la EPS? y les voy a explicar solamente salud la EPS lo que hizo fue que es el modelo de prestación y es cambiar de una semana para el otro todo el modelo operativo y es garantizar esa continuidad del servicio pero ¿cómo la tenían que garantizar? hacer una renovación automática de fórmulas médicas entregar medicamentos y acá por ejemplo era fórmulas médicas ellos manejan casi unas 700 mil 1.800 mil fórmulas médicas mensuales y todas se entregaban en presencia ellos tuvieron que cambiar todo ese nivel de una semana a otra a que todo fuera tecnológico o sea todas eran fórmulas médicas que se mandaban a las casas en domicilio o enviarlos por internet pues de manera virtual eso implica un cambio en los procesos si los equipos de talento humano no estaban preparados para eso pues hubiera sido todavía más lento entonces por eso les digo que siempre el tema de anticipación es fundamental entonces en la EPS decían esto el otro son los prestadores de salud que son esas IPS cuando ustedes van a las instituciones médicas entonces ellos tenían que uno garantizar y minimizar el contagio de las sedes físicas aumentar la capacidad del sistema de salud garantizar la detección oportuna del COVID garantizar el aislamiento de los pacientes prevenir los riesgos articulación de los entes gubernamentales me echó todo en cuestión de días entonces ¿qué hicieron? ellos lo que hicieron fue cambiar todo ese modelo de atención de prestación de salud ellos tienen casi 10 mil personas en las atenciones de las IPS que son médicos enfermeras administrativos etcétera y darles una atención a ellos frente a cómo iba a cambiar entonces webinars en talento humano el equipo de tecnología se tuvo que cambiar y cambiar esa mentalidad y decir ok una plataforma que atendía exclusivamente a pacientes de manera presencial todo el 70 que eran 10% esencial de las sedes o sea el 10% era de manera virtual y al 16 de marzo tuvieron que cambiar de ese 10% al 70% si tuvieron que cambiar completamente la forma de entender esa capacidad operativa según lo que se requería en el contexto y gestionar las poblaciones nosotros por tendencias y riesgos hay una plataforma que se llama Geosura que lo que hace es analizar todos los movimientos sociales ambientales económicos que hay en Latinoamérica entonces se hizo una pestañita con GeoCovid y GeoCovid básicamente es analizar dónde están las personas con con COVID la georreferenciación de eso para qué para entregarle a nuestros clientes tanto a la ARL como a las empresas una información en la medida que haya una apertura entonces cuando uno tiene esta información sabes muy bien cómo monitorear esos casos y le está ayudando también al sector salud a entender obviamente esto tiene todos los temas de protección a la privacidad etcétera y se trabaja con los clientes no es con todo el mundo se trabaja con los clientes pero pues eso nos da es un valor agregado y un tablero diario actual que todo el tiempo nos está viendo cómo están las personas dónde están las empresas cómo están y es un valor para nuestros clientes y por último es que entendiendo todo este modelo de prestación de salud se dijo como bueno esto es un tema fundamental para nosotros que tenemos que hacer un laboratorio nosotros tenemos ayudas diagnósticas que es otra compañía entonces empecemos a desarrollar las pruebas entonces Sura es uno de los laboratorios especializados en desarrollar pruebas diagnósticas del COVID acá dice que capacidad máxima diaria pero esto es abril aumentado un poco que son 1900 aumentado un poco más y se hace un driver entonces aquí les digo es que se cambió el modelo entonces lo que era autosura que sigue y ustedes lo ven en Cali que está la parte de autosura pues cambió el modelo de atención de clientes de salud y entonces la gente va a autosura y hace sus pruebas de COVID ahí entonces se han referenciado con las mejores prácticas las personas entran en su vehículo se dirigen al lugar donde hacen la prueba se la hacen y salen entonces no tienen que entrar en ninguna clínica o una institución hospitalaria o también se hacen a domicilio las pruebas pero esto es una manera de innovar el otro ejemplo que les quería dar aparte entonces esto es un tema de salud pero hay otro ejemplo que les quería dar rápidamente es el tema de Empresasura nosotros tenemos una solución que se llama Empresasura que es básicamente apoyar a los pymes en capacidades darles capacidades en entonces yo lo tengo acá en talento humano en mercado en temas legales en tecnología es como ayudarlos a potenciar estos temas y esto va ligado obviamente a soluciones pero ahorita con el tema del COVID entonces se activó en gran medida y lo que están haciendo es apoyar a estas pymes a solución a los temas que hoy tienen en dientes los conectan con aliados de créditos los ayudan a ver los temas de refinanciación de deuda en talento humano como hacen estrategias para los temas de teletrabajo de salud y seguridad en el trabajo entonces se vuelve una solución integral y no solamente entregar una solución de responsabilidad civil entonces eso es como otro ejemplo de lo que pasó en Sura o está pasando en en la en la compañía y por último yo acá tenía una reflexión ya para terminar que es si necesitamos un COVID-19 para movernos y es una reflexión que siempre nos hacemos y es el COVID-19 lo que nos hizo fue esto movernos porque la prestadora de salud no hubiera tomado la decisión de volver toda la virtualidad si no hubiera existido el COVID pero ¿será que existir? necesitamos un COVID para desarrollar todo esto entonces yo creo que esa es la gran pregunta que nos hacemos y de la que finalmente la pregunta en temas de sostenibilidades tenemos que anticiparnos y entender muy bien el entorno para podernos preparar y seguir con una velocidad con una velocidad que además pues sea no hacer por hacer ni afectar al entorno es como una velocidad pero prestando mucha atención en la práctica y en los temas éticos entonces nada esa es como la reflexión final y bueno espero que me hayan entendido y muchas gracias bueno súper no muy bien ha sido muy interesante y creo que muy iluminador porque incluso si quieres deja la presentación para que sea el apoyo de esta conversación una de las razones por las que incluso queríamos que participara de lasuras justamente por este último punto que nos ayuda a empatar muy bien con nuestro invitado de la cámara de comercio con Carlos y tenía que ver con esas estrategias de cooperación empresarial para apoyar a las pymes entonces antes de entrar en ese punto que es el que me ayuda a conectar a Carlos también quería hay varias preguntas relacionadas con tú lo has dicho el COVID nos pone digamos a reaccionar es un cambio no previsto no había nada que anticipara una pandemia de esta índole y tenemos varias preguntas relacionadas con cómo hicieron para que la gente que trabaja en estas empresas que trabaja en Sura pudieran adaptarse rápidamente al cambio ya nos contabas un poco los webinars pero pues si tuvieron algunas dificultades resistencias y demás y qué estrategias utilizaron para disminuir justamente esta o para apoyar ese cambio con los colaboradores mira Sura tiene una un tema que se llama capacidades y es que las personas de talento nosotros como empleados debemos tener como ciertas capacidades y si no las tenemos nos ayudan a desarrollarlas una de esas es trabajo en la incertidumbre entonces cuando explota el tema del COVID que hace la compañía empezar a uno apoyarnos desde el tema emocional entonces nos hacen muchos webinars de temas de salud mental los líderes apoyan mucho a los equipos en temas de salud mental que es fundamental que a medida que las personas estén bien que estén tranquilas pues son más eficientes y productivas entonces eso por un lado dos apoyo en todo el tema de condiciones de teletrabajo muchas personas no estaban acostumbradas a trabajar en la casa y más si tienen niños entonces pues es un rollo también porque tenían niños apoyan mucho como desde herramientas para organizar el día el cambio de horarios son más flexibles y tres el tema y es de esa incertidumbre también muchas conversaciones desde tranquilos vamos a cometer errores pero trabajemos obviamente obviamente les voy a decir el el tema laboral creció mucho mejor dicho un mes que trabajamos mucho y más los prestadores más este área de salud trabajó 24 horas pues les voy a decir la verdad pero porque todos lo sabemos pero en la mes uno ve resultados y ve que esto le ayuda a las personas y que hay clientes que nos dicen gracias miren esto me ha ayudado un montón o sabe que no cometieron este error entonces hay esas ganas como de sacar la empresa adelante entonces eso es fundamental y hay otra cosa y es el propósito esta compañía tiene un y no digo que es perfecta pero como les hablaba hay un tema del ser entonces cuando las personas se sienten cercanas y se ven que están cuidadas hay mayor posibilidad que las personas te respondan a este a este tema entonces cuando pasó todo el mundo se puso se renuncó y dijo listo ¿qué tenemos que hacer? para darle no hay otra entonces todos nos arremangamos no ha sido fácil obviamente hay resistencia pero yo creo que los equipos de talento juegan un papel fundamental desde ese no solamente los webinars sino los acompañamientos uno a uno así sean empresas grandes pero con los líderes entonces creo que son de diferentes cosas pero esa es la manera como lo ha gestionado Sura perfecto tenemos otra pregunta relacionada con digamos que confirmas un poco la hipótesis que tenía yo y que te conté frente al foro y es que yo creo profundamente que la sostenibilidad ha ayudado a las compañías que han madurado en este tema a enfrentar con mayor capacidad la crisis ¿cómo en esa estrategia de sostenibilidad que permanentemente identifican y hablan con los grupos de interés y se relacionan con los grupos de interés ¿cómo han hecho para canalizar y qué puentes has tejido o han tejido estas organizaciones para escuchar esas ideas de innovación por ejemplo de dónde surge esto de ir en el carro y hacer la prueba en el carro a propósito de autosura es decir cómo recogen toda esta información ideas quejas angustias y demás y cómo las capitalizan dentro de la empresa mira esta información se recoge con esto en la medida que tú tengas en cuenta las tendencias y los riesgos de tu compañía y esas amenazas que se pueden tener es más fácil entender ese entorno y movilizarte entonces no solamente autosura hizo todo el tema de las pruebas COVID sino que tenía pagada una solución que la tenía lista ya y era venga es que nosotros ya no vamos a movilizar los autos o sea nosotros no somos autosura como la aseguradora de autos no vamos es a movilizar a las personas asegurar a las personas eso que significa que como tal ya no vas a asegurar al carro a la lata sino a la persona porque mucha gente muchos clientes nos decían ay pero es que llevo dos meses con el carro parado y a muchos nos pasó y entonces ¿qué pasa con mi seguro? entonces eso es lo que hace entonces prendieron una solución que es venga yo lo aseguro a usted a medida que usted se mueva con el carro va a quedar asegurado si no no le vamos a cobrar entonces eso hace entender ese entorno entonces uno estamos todo el tiempo los equipos viendo esas tendencias referenciándonos con el mundo teniendo unos muy buenos consultores al lado estando todo el tiempo analizando viendo investigaciones informes y además construyendo como esas capacidades de uno uno y los equipos eso uno y dos viendo los riesgos de nuestra compañía y esas amenazas que tenemos y ver el cliente entonces ahí es cuando ya entendemos el cliente hacemos trabajos de campo entonces nos vamos a trabajar con sectores emergentes ver qué pasa con los jóvenes con los estudiantes con esos clientes que ya no son pues que esa segmentación normal sino son diferentes se entienden de manera distinta entonces vemos esos dos como una de las tendencias y ver ese marco inmenso y dos en el grupo en los grupos de interés esos diálogos con los proveedores con los con los clientes con los empleados para entender esas necesidades que ellos tienen como a través del trabajo de campo es que no lo puedes hacer más tienes que hacer diálogos con ellos y entenderlos estar ahí con la mente abierta y saber qué es lo que quieren de acuerdo y después de eso ya lo bajas a una ya una estrategia bueno pues justamente esa sería la tercera pregunta y es entendemos entonces que el radar funciona para poder ver tendencias estar dialogando permanentemente con los grupos de interés y de esa manera estar tan enterados como sea posible qué posibles oportunidades o riesgos tienes en todo pero me preguntan también y como digamos es una dificultad para varias de las empresas es la comunicación interna si bien y ahora pues con distanciamiento social seguramente pues esto va a dificultar y va a ser una barrera para muchos de nosotros pero la pregunta es cómo a partir de ese radar se organizan internamente para hacer una comunicación efectiva y tomar decisiones super importante esa pregunta y muy difícil porque la comunicación interna no se puede convertir en correos electrónicos porque todos tenemos miles de correos electrónicos entonces esa comunicación interna tiene que tener varios enfoques entonces uno tiene esa estrategia ahora cómo las personas lo aplican y ese ha sido el gran reto de esta compañía porque es que esto no es fácil esto entenderlo no es fácil la gente se pega super una embalada terrible pues pero poco a poco qué se está haciendo unos focus grupos unos grupos de trabajo donde las personas que hicieron esto se sientan con cada área les dicen venga esto se desarrolla así empezó de esto para qué se hace se trabaja de esta manera trabajen con esto entonces primero se hace como una serie de equipos de trabajo para que se entregue esa información a las personas al talento humano pues a los colaboradores y dos pues ya se hacen seguimientos y monitoreos entonces se va aplicando en los proyectos eso por un lado dos se aprovecha todos los estudios que se tienen en las compañías de comités directivos de direccionamientos estratégicos de presentaciones para volver a socializar esto y para que la gente entienda y aquí hay una estrategia muy interesante que se desarrolló en Sudamericana en Seguro Sura y es el diálogo entonces por ejemplo el direccionamiento estratégico de la compañía en el direccionamiento estratégico en marzo febrero fue aquí en el teatro metropolitano y era el comité directivo hablaron media hora explicaron rápidamente las capacidades y la gente le hacía preguntas directamente en la estrategia pero se construían diálogos para que la gente lo entienda y así lo están haciendo no solamente desde el direccionamiento sino más ahorita por el COVID todavía más entonces los equipos directivos y los líderes se acercan mucho a los colaboradores para contarles cómo están esta estrategia cómo ha cambiado todo el tiempo se está desarrollando diálogos y además obviamente se hace toda la estrategia de comunicación interna digital pero pues claro nos dimos cuenta o se han dado cuenta a talento humano que es que con correos no se llega ni con videos tanto esto tiene que ser un cúmulo de muchas estrategias y ahorita nos acabaron de lanzar el whatsapp corporativo y es nos van a enviar nos envían mensajes claros y no nos llenan de mensajes sino algo súper concreto para que nosotros sepamos de la compañía y que tengamos como todos al mismo tiempo la la información entonces eso ha sido como la estrategia pero pero yo creo que el tema del diálogo y de las conversaciones es fundamental para que la gente lo entienda y lo incorpore en su día a día porque si no se queda en un papel y que lo hace el comité directivo y las otras personas siguen haciendo otras cosas de acuerdo y en esa misma línea de cómo se comunican internamente que ya nos has dado muchas pistas qué estrategias han utilizado para comunicarse de manera muy clara con los usuarios también porque con esta transformación y siendo por lo menos en la línea de seguros una compañía que en teoría se dedica al cuidado que el cuidado es la palabra seguramente y la acción más importante en estos momentos cómo llegar a los usuarios de manera cercana cálida en medio de una crisis que también pues nos tiene a varios angustiados Sí, mira eso obviamente el equipo de clientes y mercadeo y sus soluciones cada uno tiene una segmentación y depende de los clientes pero tiene un acercamiento desde el CEO de la compañía con los clientes y se hace unos webinars con ellos y se les explica lo que está pasando hasta unos comunicados oficiales de tanto por ejemplo por COVID se hizo un comunicado del CEO del grupo empresarial que en su momento era David Bojanini que ya no está y ahora está Gonzalo Pérez pero se hizo un comunicado explicando las estrategias e iniciativas a todos los clientes de todo el grupo empresarial a 50 y algo millones de clientes y ya cada CEO de cada compañía está teniendo escenarios específicos de conversaciones con algunos clientes que se consideran como todas las compañías importantes o no o algunas pymes también y ya los líderes o los gerentes de cada negocio también está haciendo unos acompañamientos específicos eso por un lado y dos las plataformas la tecnología entonces tenemos una plataforma una página exclusiva para el COVID donde se habla de para el cliente que se está utilizando que podemos apoyar las nuevas soluciones y todo el tiempo se está desarrollando nuevas formas entonces desde los temas de WhatsApp desde la plataforma desde los mensajes que le pueden llegar al celular etcétera son como varios pero entra todo lo que yo les digo desde el escenario virtual todo pero desde como ese acercamiento mucho más sencillo para los clientes bien eso con esa necesidad de realidad ahí te nos hola ahí estás sí así es que el cierre fue un poco robótico pero entendimos listo y ya para cerrar porque quisiera dejar la pregunta de lo que hicieron entre las empresas en relación con el fortalecimiento de las pymes hay una última pregunta que quisiera que fuéramos muy concretos y es que el grupo las acciones del grupo sur han caído alrededor del 50% en la bolsa entonces ¿cómo se están anticipando y cómo ven ese futuro ante esta situación financiera tan crítica seguramente? pues sí es que es una realidad y lo ven en el periódico y lo ven en las bolsas sí ha caído como toda la mayoría de las acciones que no son tech del sector financiero ¿qué estamos haciendo? estamos haciendo incluso unos análisis de riesgo financiero para ver cuál es la forma para poder recuperar esa valoración de las acciones ustedes saben que no es fácil porque finalmente cae el mercado de capitales cae la economía un impacto en estas compañías hoy ¿cuál es el mensaje de nuestros CEOs? si cae obviamente los inversionistas están preocupados eso es una realidad pero ahorita nos interesa mucho es el propósito de venga que estamos haciéndole a los clientes que le estamos agregando valor y eso posteriormente tendrá una repercusión de nuevo en nuestras acciones pero hoy en día enfoquémonos en hacer bien las cosas con los clientes que después veremos y igual estas se están tomando medidas en los modelos operativos y en los modelos financieros viendo el EVA viendo el ROE se hizo un análisis muy juicioso de riesgos financieros con todas las compañías viendo cómo las variables macroeconómicas uno viendo las curvas y cómo las cuarentenas están afectando el negocio y afectan las variables macroeconómicas desempleo TRM etcétera y eso cómo nos está afectando a nosotros incluso se contrataron a dos economistas muy importantes pues del país para ayudar a este informe y con eso se toman decisiones frente a ver cómo asignamos el capital presupuestos obviamente nosotros ajustamos toda la compañía ajustó presupuestos no se han realizado despidos pero sí se han hecho toda una eficiencia en gastos porque la idea es no desarrollar despidos pero lo que te digo es las acciones se desvalorizaron y es posible ojalá que no pero ha pasado y va a seguir pasando en otros momentos entonces es prepararnos y darle el mayor valor al cliente hoy en día y centrarnos en hacer bien las cosas pero también estar pendiente de ganar eso pero no es fácil bueno perfecto entonces voy a aprovechar que te vas a quedar con nosotros para entonces darle la palabra a Carlos Carlos bienvenido otra vez Carlos les recuerdo el director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali a Carlos lo invitamos porque pues él ya nos va a contar mejor pero la Cámara de Comercio de Cali con otras organizaciones está desarrollando una estrategia que se llama Clusters en Acción que viene ya desarrollándose hace varios años y justamente pues el enfoque de Carlos va a hablar del camino que ha recorrido Clusters en Acción y en el marco de la pandemia que ha significado esta estrategia tan potente para la región entonces Carlos te doy la palabra de acuerdo muchas muchas gracias Juliana gracias Alina por la presentación y también un saludo muy especial al profesor Carlos Enrique para mí es un gusto pues volver a una de mis alma mater tuve el gusto de terminar el MBA doble titulación en ICESI y ahora tener la posibilidad de volver recurrentemente a mostrar un poco de lo que lo que hago me entusiasma bastante a esta hora es difícil capturar la atención sobre todo con un tema una presentación en torno a temas económicos administración como van a ver algo de biología entonces utilicé un símil que de pronto nos puede mantener entusiasmados y conectados a esta noche que es el ciclismo les voy a hablar un poco de cómo la cooperación empresarial y la competitividad regional tienen que ver como lo veo yo bastante con este deporte o con la práctica de este deporte esto es una historia espero mantenerlos entusiasmados a lo largo de ella contándoles de dónde se construyó una red de confianza y de relaciones potentes que nos han permitido en los últimos casi ya tres meses trabajar con un grupo de empresas de distintos tamaños y de distintos sectores en el Valle del Cauca para lograr resultados que a nuestro juicio y a juicio de muchos colegas en otras regiones son bastante importantes y nos han permitido hacerle frente a una crisis como la que estamos afrontando en este momento no solamente en Cali no solamente en Colombia sino en el mundo se trata de este programa el programa de iniciativas Cluster hace seis años cuando yo llegué a la Cámara de Comercio una de las tareas que me puso mi jefe Esteban Piedradita fue montar el programa de Clusters esa idea a él se le vino a la mente de forma muy sencilla y es que en Bogotá Medellín Bucaramanga y Barranquilla y en varias ciudades del eje cafetero las Cámaras de Comercio y el Gobierno Nacional ya habían implementado una agenda en torno a conglomerados o agrupaciones empresariales que les habían permitido tener avances importantes en materia de competitividad y el Valle del Cauca no había empezado nosotros no habíamos empezado un poco porque nos había costado elegir tomar la decisión de con qué grupos de empresas trabajar un enredo seguramente mucho más que tenía mucho más que ver con temas políticos que disponibilidad de información o de empresas como les voy a mostrar a continuación esos logos se los voy a describir en este slide más adelante los ejemplos creo que van a permitir recordarlos más fácilmente de izquierda a derecha estas nueve agrupaciones empresariales potentes y de gran crecimiento en el Valle del Cauca son las siguientes el pretzel naranja es el clúster de macrosnacks y luego el clúster de belleza y cuidado personal el de energías renovables excelencia clínica proteína blanca sistema moda la pieza del ego hace referencia al mundo de la construcción hábitat urbano economía digital y finalmente un clúster con el que estamos apenas empezando a trabajar que es el de turismo lo llamamos de experiencias estas cifras ustedes las pueden leer más rápido que yo no voy a pasar una por ellas simplemente les digo que es lo que van a encontrar aquí con el número de empresas que hay registradas en el Valle del Cauca en cada una de estas industrias que vende más de 100 millones de pesos anuales en el 2019 lo que ven es la sumatoria de sus ventas y en entre paréntesis la tasa de crecimiento promedio registrada entre el 2013 y el 2019 para cada una de estas agrupaciones empresariales entonces pueden ver cifras importantes en materia de número de empresas por ejemplo en sistema moda o en hábitat urbano tasas de crecimiento extraordinarias por ejemplo en excelencia clínica en proteína blanca o en economía digital y más adelante nos va a ir mostrando otras cifras importantes en cada una de estas industrias cada una de ellas apela o se soporta en fortalezas competitivas que están en la región ahí les estoy hablando un poco desde la perspectiva de lo que han visto o van a ver en el MBA de la visión de Porter en materia de cómo el entorno hace posible que los activos productivos de las empresas no solamente el activo físico sino el capital el capital humano es más productivo en un entorno más favorable para ellos no es casualidad no puede ser casualidad que el Valle del Cauca por ejemplo aporte más del 50% de las exportaciones de alimentos empacados listos para consumir los macrosnacks nosotros somos un departamento pequeño con apenas el 2% del territorio del territorio nacional pero aportamos más del 35% de las exportaciones agrícolas y agroindustriales de Colombia somos los principales productores de frutas para el mercado interno y en torno a la industria de la caña de azúcar y otras actividades productivas históricamente se ha consolidado por ejemplo esta industria de alimentos procesados listos para consumir la operación de nuestro puerto en Buenaventura por ejemplo genera oportunidades extraordinarias para una industria naciente como es la de proteína blanca la historia es la siguiente la industria de proteína blanca estaba ubicada o se desarrolló inicialmente al oriente del país cerca de la frontera con Venezuela en el norte de Santander y en Santander y en Cundinamarca y en Boyacá ¿por qué allá? porque la producción de maíz estaba principalmente concentrada en Venezuela las importaciones llegaban por Venezuela y la industria estaba allá desde el 2008 y la decadencia de la economía venezolana acompañándola cuando se cierran las importaciones o las posibilidades de importación de comercio en realidad en ambos sentidos de la frontera y se firma el tratado de libre comercio de Colombia con Estados Unidos se hace posible importar maíz ¿por qué? desde Estados Unidos sin aranceles y pues como la industria de alimentos esa de proteína blanca estaba por acá y nosotros estamos más cerca de Bogotá y de Medellín que los cuertos de la costa pues ese maíz empezó a ingresar por Buenaventura y las empresas de Santanderianas productoras de proteína blanca y los productores de cerdo de Antioquia empiezan a notar que es muy costoso mover maíz desde Buenaventura hasta Medellín o desde Buenaventura hasta Santander y empiezan a mover sus plantas de producción o ampliar las que ya tenían aquí consolidando hoy la principal industria productora de proteína blanca huevo pollo y cerdo en el norte del Cauca y en el norte del Cauca aportamos cerca del 30% de la producción nacional de pollo huevo y cerdo de manera conjunta en temas de bioenergía por ejemplo de energías renovables aportamos el 98% de las energías renovables no convencionales eso es rarísimo es rarísimo que nosotros sean los productores del etanol o generación a partir de el bagazo de caña pero también de las plantas papeleras luego llega Celsia que es una empresa del grupo del grupo Sura para ampliar aún más la capacidad de generación a partir de su granja solar la primera que hay en Colombia y en fin en cada una de estas industrias hay algo que tiene que ver con ese entorno desde la perspectiva de Porter que explica por qué estas industrias son tan potentes en el Valle del Cauca no solamente en el contexto regional sino incluso nacional como les estoy mencionando para ir adentrándonos al mundo del COVID o de la coyuntura en la que estamos fíjense otra anomalía en el sistema Cali en el contexto latinoamericano es una ciudad pequeña es una ciudad de casi 3 millones de habitantes no es la más grande ni la segunda más grande de Colombia pero tenemos la mejor clínica del país y eso es rarísimo debería estar en Buenos Aires o en Sao y la tercera en Latinoamérica y es rarísimo que detrás de Valle del Lili esté Inmanacu la mejor clínica de Colombia debería estar en Bogotá no es como normal pero diferentes procedimientos quirúrgicos son más favorablemente realizables aquí en Bogotá porque vivir 2.600 metros más cerca de las estrellas también implica vivir con menor disponibilidad de oxígeno para la recuperación de las células entonces hay condiciones del entorno que las empresas no controlan que les permiten ser más competitivas en determinadas industrias y el Valle del Cauca en estas industrias tiene unas fortalezas especiales que han permitido que aquí se consoliden a este nivel en el gráfico de la izquierda ven que este grupo total de empresas un poco más de 4.500 empresas aportan el 5.1% del total de las empresas del Valle del Cauca todas esas empresas corresponden al 5.1% del total de las empresas del departamento pero esas empresas aportan el 54% de las ventas o sea que son particularmente productivas en el contexto regional aquí hay un sesgo de percepción cuando se presentan estas cifras porque entonces en varios escenarios me dicen ah entonces estas son las empresas grandes no estas son las industrias grandes estos son los encadenamientos más potentes muchas de esas empresas la gran mayoría de ellas son microempresas son micro y pequeñas empresas pero están conectadas con otras grandes empresas que hacen que esos encadenamientos sean mucho más potentes un poco más de otra vez Porter esa cadena de valor que dibujó en su momento obligaba a las empresas en la búsqueda de su ventaja competitiva establecer muy bien cuál era su cadena productiva y ver cómo a lo largo de ella podría identificar oportunidades de alianzas que les permitieran potenciar su posición competitiva estas empresas son grandes generadoras de empleo sobre todo empleos formales aquí están viendo en cada uno de esos logos el número total de empleos formales está la información de la pila la que se puede ver en cada uno de los clústeres la gráfica o la barra gris que ven a la derecha la última corresponde a algunas empresas que están en varios clústeres a la vez nos queda muy difícil lograr establecer en cuál de ellos operan en mayor proporción un ejemplo fácil de identificar es por ejemplo Cartón Colombia Cartón Colombia es una empresa que genera energía a partir de biomasa está en el clúster de bioenergía pero produce los empaques para los alimentos produce los empaques para los productos de belleza produce empaques para insumos de construcción entonces ese tipo de empresas corresponden a las que están en la barra gris son grandes generadores de empleo formal además y si fueran un departamento sería conformarían la estructura todas estas empresas conformarían la estructura productiva más sofisticada o desarrollada que habría en Colombia aquí obviamente hay una trampa estadística y es que estamos solamente buscando a las empresas más sofisticadas del departamento sacándolas de allí si no hiciera este ejercicio de pronto para Bogotá o para Medellín ocurriría algo similar pero lo que es verdad es que los clústeres del Valle del Cauca aportan hacen posible que sus exportaciones desde el total de sus exportaciones el 16% corresponde a manufacturas de alta intensidad tecnológica es decir manufacturas de alto valor agregado superando en términos de composición a departamentos como Bogotá al mismo Valle del Cauca por supuesto y Antioquia eso es lo que había eso es lo que hay entonces hacemos una invitación a montar bicicleta a salir a rodar a todas estas empresas todos son invitados no hay esta agenda de clústeres no es para empresas grandes no es para empresas pequeñas no es para empresas de capital extranjero ni de capital nacional sino todas las empresas que quieran entablar conversaciones difíciles o hacer una práctica deportiva exigente como esta que implica madrugar y de vez en cuando ponerse adelante de esta fila de ciclistas para ayudarlos pero la convocatoria por supuesto al principio no es un pelotón tan grande es un pelotón pequeño de algún grupo de empresas que empiezan por el marzo cuando arrancamos a hacer esto hace 6 años logramos tener acogida con un grupo reducido de empresas pero a hoy ese grupo sigue aumentando arrancamos como les decía en el 2014 y aquí ven la línea del tiempo de cómo poco a poco con distintos ritmos y velocidades cada una de estas iniciativas Cluster fue construyendo su plan de acción fue construyendo una hoja de ruta a 10 años eso de entrada es difícil de proponerle a las empresas que se sienten a pensar en sus angustias permanentes en medio de sus angustias permanentes a un plan de competitividad no solo para ellos sino para sus competidores de largo plazo es una invitación rarísima la gran mayoría de las empresas a esa invitación nos miraban con cierta extrañeza si ustedes proponen algo de negocio es muy malo dedicarle tiempo y recursos porque pedíamos plata de mi empresa de mi organización para construir un plan a 10 años donde además se van a ver beneficiados mis competidores no cuente conmigo fue la respuesta de muchas empresas pero afortunadamente varias pues dijeron me suena muy bien de pronto ya habían ya tenían profesionales que habían pasado por MBAs o tenían espíritu de colaboración y estaban listos y veían el valor de interactuar con sus competidores y sus proveedores y empezamos a hemos hecho en conjunto con ellos proyectos actividades de formación misiones empresariales hemos tenido conflictos de intereses hemos firmado convenios los hemos deshecho para poder construir o participar en proyectos de distinta naturaleza como les voy a mostrar a continuación a materia de ejemplo y en total hemos trabajado con alrededor de 450 empresas 450 empresas les repito alrededor de 4500 es decir hemos logrado capturar la atención de alrededor del 10% de las empresas que participan en estos clósetes el otro 90% o no se ha dado cuenta de lo que estamos haciendo o cuando se ha enterado pues nos ha ignorado porque no hay valor claro poco a poco con el paso del tiempo como van a ver a continuación las historias que comparten sus competidores sus colegas y proveedores empiezan a entusiasmar cada vez más a empresas de estas industrias y de otras a conectarse con esta agenda les voy a hacer esta parte espero lograr mantener su atención aquí porque esto es una oda al pasado es lo que hemos hecho en 5 años pero es fundamental pasar por aquí para que la parte final de la presentación les permita identificar cómo esto es algo que no se construye de la noche a la mañana lo que ha pasado en el Valle del Cauca como van a ver al final de la presentación tiene que ver mucho con lo que hemos hecho en los últimos 6 años la construcción de relaciones de confianza simplemente relacionarse y conocer a quién es el colega que está en la competencia empieza a hacer posible oportunidades de cooperación entre las empresas aquí por ejemplo ven el proyecto más ambicioso que hemos hecho un proyecto de casi 2 mil millones de pesos invertidos entre las empresas la Cámara de Comercio y el gobierno nacional para establecer 5 unidades de innovación 5 unidades de innovación entre estas 5 clínicas con el apoyo de estas universidades y un par de firmas consultoras de España y este es el primer caso que les pongo porque ya les había hecho énfasis a la Fundación Valle de Lili institución que tiene un estrecho vínculo con la Universidad de Icesi ¿por qué? porque cuando llegamos a tocar la puerta a la Fundación Valle de Lili para montar una unidad de innovación de talla mundial la respuesta que nos parecía normal era la que esperábamos que fue ¿pero por qué si nosotros somos la mejor clínica de Colombia y ya tenemos unidad de innovación? esa es una trampa en la que normalmente muchas empresas de distintos sectores caen y fíjense que si logra caer una institución como la Fundación Valle de Lili es muy fácil que compañías menos competitivas o menos preparadas o exitosas lo hagan también ¿por qué? porque la Fundación Valle de Lili tenía una unidad de innovación estaba estructurada estaba en operación y el desafío nuestro fue ir a la Junta Directiva para mostrarles por ejemplo lo que hace la unidad de innovación del Hospital de Valdebrón de Barcelona o lo que hace la unidad de innovación de la Clínica Mayo en Estados Unidos o la del Hospital Albert Einstein en Sao Paulo y mostrarles oiga su unidad de innovación ¿hace eso? ¿eso que hacen ellos? ¿esas mejores clínicas del mundo? la respuesta fue no no nosotros eso todavía no tenemos no tenemos patente ni hemos participado en aquel entonces en ensayos clínicos de primer nivel para poder desarrollar medicamentos y dispositivos médicos ah bueno pues nosotros los estamos invitando es a montar una unidad de innovación de esas bueno muy bien pero hay un pequeño problema y es que en ese proyecto va a estar imbanado otra otra dificultad para colaborar uy pero es que ahí va a estar el principal competidor sí y otras clínicas que vienen detrás de usted que también van a poder beneficiarse de este proyecto pasan dos cosas si la Fundación Valle de Lili no dice sí los demás no se montan pero el gran desafío para que los demás participen en el proyecto es que la Fundación Valle de Lili acepte y en ese momento toca apelar a personas no a logos no a empresas como la Fundación Valle de Lili sino a personas como ustedes en sus empresas que pueden hacer la reflexión de bueno de pronto vale la pena experimentar a ver qué sucede aquí e intentar aprender de un hospital mejor que yo del hospital de Valdebron con unos consultores que saben más de esto a ver hacia dónde vamos no voy a darles más detalles con el resto de los proyectos que les voy a mostrar son simplemente casos similares van a ver a Colombina Cartón Colombia el ingenio Manuelita a Tecnoquímicas van a ver ese tipo de logos empresas muy exitosas altamente competitivas que como van a ver a lo largo de esta presentación de estos ejemplos que les voy a mostrar aceptaron y aceptan en este momento colaborar con sus competidores colaborar con sus proveedores para hacer cosas como las que les voy a mostrar a continuación montar estas unidades de innovación que hoy están en operación o estar pensando en esto hoy no solamente esas clínicas sino otras más participando con estas universidades en la construcción de un ambicioso proyecto que va a implicar invertir más de 10 mil millones de pesos en construir una agenda de investigación traslacional donde las universidades y los hospitales alineen sus agendas de investigación cosa que por supuesto la Universidad Javeriana la Universidad Isési nos dice no eso ya lo hicimos así es entonces nosotros nosotros hacemos de bad copo de mal policía en este proceso nos toca decirle bueno y cuántas patentes han sacado de esa alineación tan buena que han logrado obtener pues ninguna todavía bueno entonces venga hagámoslo como lo hacen en las mejores clínicas del mundo para que eso empiece a suceder más rápido esto fue 5 años después esta conversación ya no fue tan difícil la primera fue muy complicada esta fue muy sencilla este proyecto lo vamos a presentar el próximo mes con el apoyo de la gobernación al fondo de ciencia tecnología innovación de conciencias para poder acceder a esos recursos bueno y desde la perspectiva de las universidades también ven a la javeriana ven a Isési y ven a la Universidad Valle a la competencia trabajando junta tratando de llegar a estos recursos proyectos de este estilo ustedes van a identificar muchos logos yo les voy a mostrar los que no conocen para hacerles énfasis en el tipo de colaboraciones que aquí encuentran proyectos de estos proyectos son tienen como objetivo el desarrollo de prototipos de nuevos productos para llegar a mercados internacionales como California o Alemania mercados ambiciosos exigentes donde ninguna de estas empresas ya estaba exportando y pues tuvieron que pasar por una agenda de cooperación donde una universidad les presentara el soporte para el desarrollo de sus prototipos proyectos de un año muchas de estas empresas nos decían no pero es que yo siempre desarrollo un producto en un mes en dos meses tres meses sí pero los que vendes en Tuluá o los que vendes en Palmira eso para venderlo en Berlín o en San Francisco de pronto hay que dedicarle un poco más de tiempo y meterle un poco más de conocimiento así que ven te presento a la universidad y Ceci en el caso del clúster de belleza proyecto en el que estamos trabajando debíamos haber ido hace dos semanas a Las Vegas a llevar los los prototipos que se desarrollaron en los laborales de la universidad pero pues por esta condición no lo pudimos hacer y en el caso del clúster de proteína blanca y en el clúster de macrosnacks teníamos pues ya fuimos a California dos veces y debemos ir ojalá podamos en septiembre a Alemania con las empresas de proteína blanca a llevar los prototipos de nuevos productos cárnicos y snacks que se desarrollaron para los mercados de California y de Alemania el clúster de bioenergía ingenieros azucareros y empresas de proteína blanca nada que ver cultivadores de caña de azúcar como agricultores trabajando juntos haciendo una caracterización de biomasas disponibles en los departamentos precisamente tratando de ver qué otras biomasas distintas a las que ellos utilizan para producir energía eléctrica hay disponibles en la región esto con el apoyo de la Universidad Nacional de Paltina este proyecto más ambicioso ya tiene como derivado de ese primer proyecto nos permitió o les permitió a las empresas darse cuenta de que una de las oportunidades que estamos dejando pasar de largo es aprovechar los residuos forestales de cartón Colombia en las calderas de los ingenios azucareros lo cual implica combinar el conocimiento que tiene el cartón Colombia por supuesto en la actividad forestal los ingenios en la actividad de generación de energía eléctrica o de combustión y en la logística y gases de occidente igual que en la comercialización de energía eléctrica hemos hecho proyectos como este Destino Corea esto fue solamente en noviembre del año pasado empresas famosas como Yuppi participando con empresas como Café Norte que ustedes no conocen Café Norte es una de las cooperativas de caficultores del norte del valle que produjo uno de los mejores cafés de Colombia y logró algo increíble después de 70 años de historia exportadora cafetera del país Café Norte es la primera empresa la primera compañía caficultora de Colombia que logra exportar a Corea café procesado café tostado y empacado a un mercado tan difícil o tan distante como el coreano eso no había pasado hasta hace dos meses las exportaciones de café de Colombia a Corea eran principalmente 98% cafés verdes y algunos tostados pero sin marca estos señores se aventuraron a llegar a ese mercado ¿cómo lograron hacerlo? no habían exportado ¿de dónde viene ese conocimiento? pues están rodeados de empresas que sí exportan empresas grandes como Forza o como Yuppi o empresas exportadoras de alimentos como Pacífico Snacks o del Alba que sí ya tenían experiencia en este proceso y esas empresas fueron las que permitieron que en este proyecto el más exitoso de todos fuera el que parecía que tenía menos oportunidades unos caficultores del norte del valle exportadores de café ellos ya cerraron el negocio y ya han despachado sus exportaciones a Corea otra de las cosas que hacemos con los clústeres o hicimos o hemos hecho son actividades de formación actividades de formación que han permitido formar a muchas personas de las empresas invirtiendo recursos de las compañías accediendo a conocimiento que están las universidades pero debe ser paquetizado de forma especial para poder entregarse a las empresas entonces una anécdota pues que saco a colación por el caso específico de la universidad y CESI fue ese seminario que ven allí estructuración de proyectos de bioenergía en algún momento algunos profesores de la universidad nos buscaron y nos dijeron oiga ayúdenos a vender un proyecto un diplomado de estructuración de proyectos de energía el encanto del bio y además poder sentar a la universidad con las empresas para que las empresas mismas les dijeran miren si ustedes nos van a vender ese seminario o ese diplomado por favor enséñenos eso permitió que ese diplomado fuera particularmente exitoso para el caso de la universidad y CESI pero así con las demás universidades para muchas empresas de alimentos era absolutamente desconocida la fortaleza que tienen los laboratorios de la universidad del valle para la industria de alimentos gracias a este tipo de actividades se han descubierto hemos hecho cosas de este estilo fíjense en la fecha agosto 27 y 28 del 2019 traer a a un centro de investigación de España a que le explicara a las empresas de proteína blanca cómo producir snacks a partir de la proteína blanca conociendo que esa esa podría ser una oportunidad en el mediano plazo para agregarle valor a sus productos fue algo que hicimos en esa oportunidad este mismo año hicimos esto mejorar la experiencia de los pacientes a través de la tecnología digital con el clúster de excelencia clínica esto hicimos con el apoyo de la universidad autónoma hace dos años hicimos esta misión médica a Barcelona donde participaron varias universidades y centros médicos que fueron a conocer la experiencia de un clúster exitosísimo como es el clúster de salud de Barcelona donde todas estas empresas que compiten han construido uno de los enclaves del mundo de la salud más importantes de Europa y hoy tenemos juntas directivas donde participan todas estas empresas empresas de distintos tamaños entonces ustedes ven a la fundación Valle de Lili con la clínica de hematocólogos en la junta directiva de clúster de excelencia clínica o en belleza ven a recamier y a JGB con una empresa como Centia que de pronto no la conocen o con la droguería San Jorge que es mucho más pequeña y así en cada uno de los clúster hemos conformado esas juntas directivas o comités asesores con empresas de distintos segmentos de negocio a lo largo de las cadenas de valor que nos permiten ir identificando las oportunidades de trabajo con las empresas el lote cambió ya tenemos a muchas más personas involucradas en este proceso saben pedalear saben cuándo tienen que ponerse al frente la fundación Valle de Lili saben cuándo tienen que salir al frente para liderar procesos Colombia sabe cuándo tienen que salir a liderar procesos en el sector de Matri Santa Anita Nápoles o Pollo Bucanero saben cuándo tienen que salir al frente en el sector de la Blanca a liderar procesos y esa colaboración hace posible que el más aventajado o los más aventajados del lote que en el ciclismo normalmente son los que están aquí adelante hacen posible de forma extraordinaria que unos sprinters que de otra forma no podrían hacer una carrera de 350 kilómetros que están allá al final en la foto terminen la etapa si no fuera por el trabajo de esos que están allá adelante los sprinters no lograrían terminar una etapa de esas del sector francés digámoslo más de bien y pasó esto no hay detalles para esto todos saben de qué estamos hablando y teníamos planes como ustedes en sus empresas como ustedes con sus vacaciones con sus hijos con sus esposas o con sus familias íbamos a hacer el congreso la tercera versión del congreso nacional de Bionería ya estaba montado ya habíamos conseguido patrocinadores la gobernación estaba lista íbamos a hacer en septiembre esto el simposio nacional de innovación en excelencia clínica como un gran evento con más de 500 personas en el centro de evento íbamos a ir a Holanda así como fuimos a Corea íbamos a ir a Holanda teníamos planes nos pudimos ejecutar ¿por qué? porque nos estaban avisando desde enero desde febrero en distintos lugares del mundo que algo venía para acá y en algunos lugares con gente muy inteligente como San Francisco como California no se lo tomaron muy en serio y al no tomárselo muy en serio la realidad que tuvieron que enfrentar fue bastante difícil esa información también llegaba de Europa y nos iban avisando todos los días hora por hora qué era lo que se iba a necesitar o qué tipo de información qué tipo de productos o insumos se requerirían en las clínicas nos estábamos enfrentando una situación difícil una etapa muy complicada la más difícil la más difícil de la carrera nunca habíamos ni los médicos ni los de Macro Snacks ni la Cámara de Comercio se habían enfrentado a esto ni la Universidad de César ni ninguna de sus empresas pero ahí estaba por aquí hay que pasar y además más o menos que creemos saber que lo que se nos viene pero no sabemos que sí teníamos entonces que simplificar la realidad simplificar el problema tenemos un problema en los hospitales una alta probabilidad de colapso en las clínicas y una dificultad de abastecimiento en las cadenas de valor o en las cadenas de suministro de nuestros clósetes tenemos que mapear esos riesgos e intentar resolverlo de alguna manera entonces hicimos un llamado en marzo 12 invitamos a las empresas de los clústers ¿a qué? no sabíamos muy bien era a intentar hacerle frente a esta coyuntura de forma organizada con el conocimiento que todos podían ponerlo en la mesa en marzo 12 antes de la cuarentena lanzamos la invitación a ver quién se ha tomado entonces todos veían qué estaba sucediendo ¿no? este mundo donde los insumos a través de las cadenas de abastecimiento llegaban a las plantas de producción y luego se distribuían para llegar a los hogares pues tendrían que ser suspendidos y debíamos priorizar debíamos escoger qué tipo de insumos y qué tipo de productos queríamos que llegaran a los consumidores debíamos aprovechar la información disponible en medios de cómo otros países habían utilizado por ejemplo la tecnología en el caso de Corea y de China para hacerle frente a este gran desafío o cómo acuerdos interinstitucionales entre las empresas de distintos sectores hacían posible que capacidades productivas se pusieran al servicio de otras industrias o cómo en el caso de España Inditex volcó su producción a otro tipo de productos no solamente para ayudar sino para hacerle frente y hacer sostenible a su empresa algo de responsabilidad social teníamos eso muy eso muy 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 esquematizado debíamos tomar las mejores prácticas que veíamos que ocurrieran en otros lugares del mundo e intentar adaptarlas a nuestro contexto eso no hubiera sido posible sin la confianza que hayamos construido con estas empresas a lo largo de los últimos 5 años cuando mis colegas de otras regiones del país nos han llamado en el último mes a decirme oiga y ustedes ¿cómo logran esto? ¿qué recomendación me das? pues es un poco la recomendación sabia de cuál era el mejor momento para sembrar un árbol hace 20 años es muy difícil construir esas relaciones en un momento de crisis donde además las empresas estaban pasando por una situación tan complicada como la que estaban pasando en ese momento y continuaban pasando ahora estábamos rodando en medio de una etapa muy complicada con mucha lluvia y si no hubiéramos hecho todo lo que hicimos antes iba a ser muy difícil terminar la etapa pero desde la perspectiva de la decisión de cada compañía aquellos que antes dijeron no, yo todavía no estoy listo yo todavía no les creo todavía no no quiero no quiero participar aquí eran empresas que no sabían cómo trabajar en esta dinámica y menos en una guasea de progresos fueron empresas que intentaron conectarse que nos tocaron la puerta y dijeron por favor ayúdeme venga conécteme a esta dinámica pero al no tener los vínculos al no tener la dinámica y la vocación de servicio que otros ya habían construido fueron relegados en la etapa y no terminaron la carrera voy a saltarme un par de slides porque creo que el punto está claro es un mapeo específico de cómo habíamos identificado qué debíamos hacer para garantizar el abastecimiento de los hogares en materia de alimentos y productos de aseo y de las clínicas en materia de insumos médicos productos de aseo y alimentos también algo que notábamos experiencia de Corea y de China era que la economía digital el clúster de economía digital tenía que ser gran aliado nuestro para facilitar interacciones entre las empresas en todos los puntos y empezó la operación llamar a las clínicas y decirles bueno nadie mejor que ustedes puede decirnos qué van a necesitar todo un sábado los gerentes de compras de estas clínicas con el hospital universitario del Valle se trabajaron tratando de hacer una estimación adecuada de cuál iba a ser el potencial de demanda de muchos insumos médicos que se iban a requerir en medio de la crisis ¿para qué era importante eso? para poder enviarle el mensaje a los demás de que sí había una necesidad clara y que ellos debían prepararse para producirlo pero esto no solamente una demanda estimada en términos de cantidades lo interesante de este proceso fue que estas clínicas les explicaron a las demás empresas los aspectos técnicos de los insumos que se requerían para producir este tipo de cosas firmas relacionadas con otras industrias se dieron cuenta de que esto estaba pasando y dijeron yo quiero ayudar entonces una firma de abogados Brigario Rutia se ofreció a acompañarnos durante un mes poniendo a todos sus abogados a entregar las asesorías gratuitas a todas las empresas que estaban incursionando en este proceso de transformación saber si lo que estaban haciendo o los requerimientos técnicos que estaban asumiendo representaban algún riesgo para ellos o no o cómo debían asumir esa avalancha de decretos que iban llegando día a día para las empresas Carvajal Tecnología puso a disposición una de sus plataformas uno de sus productos suple para facilitar la conexión virtual entre proveedores no solamente del Valle del Cauca sino de todo el país ¿por qué? porque teníamos clarísimo que muchas de nuestras industrias requieren insumos que están en Bogotá requieren insumos que están en Medellín o a su vez nosotros podríamos ser los proveedores de la industria textil de Medellín con los tejidos sintéticos que se procesan y se producen en el Valle del Cauca o se importan por el Valle a través de Buenaventura una empresa como esta Cargallá un emprendimiento dijo pues yo también voy a aprovechar esta oportunidad para ayudar y para posicionarme voy a ayudar y por tres meses todas las empresas que participan en esta iniciativa van a poder tener acceso a esta plataforma esta plataforma les permite acceder de manera gratuita por tres meses a proveedores de servicios de transporte de carga de todo el país para poder traer sus insumos o para poder distribuir sus productos entonces empiezan a aparecer estas historias que ustedes ya habrán visto por todo el país empiezan a suceder lo interesante es que aquí sucedió primero ¿por qué? porque teníamos una gran ventaja y es que aquí están las telas sintéticas que se necesitan para producir este tipo de cosas y tenemos teníamos esas empresas que venían trabajando en esta lógica de cooperación y hoy tenemos mapeadas cerca de 280 compañías del mundo de la moda que están produciendo este tipo de insumos 20 de ellas las que ustedes ven aquí han trabajado con nosotros con la cámara de comercio y hemos podido acompañarlos en su proceso de transformación permitiéndoles hacer negocios importantísimos eso no lo hacemos solamente desde la perspectiva de las empresas sino que somos aliados importantes del gobierno nacional y por eso les traemos a los reguladores como el INVIMA para que les expliquen qué tipo de requerimientos deben cumplir y empiezan a aparecer estas cosas donde aquí sí ya nosotros no hacemos nada simplemente las empresas dicen oiga yo estoy averiguando estoy haciendo este tipo de cosas pero tengo una duda acerca de si esto funciona o no funciona ¿cómo me ayudan a validar si esto sirve? señores Valle de Lili señores Clínicas nuestra señora de los remedios ¿ustedes estarían dispuestos a ser un piloto o una compañía de manufacturas para hacer unas pruebas de laboratorio y explorar si eso que ellos están haciendo les pueden servir a las clínicas? sí empresas del mundo de la construcción empiezan a adaptarse para producir este tipo de cosas con un gran desafío y es que yo necesito que me digan si eso sirve si eso tiene demanda o no pues envía correo electrónico o grupos de whatsapp de forma muy rudimentaria ellos valían el potencial de demanda de sus colegas del mundo de la construcción pero también de otras industrias vamos a necesitar este tipo de cosas lavamanos o cabinas de desinfección esas empresas del mundo de la belleza y cuidado personal empiezan a conectarse para poder darse cuenta quién tiene los tarros quién tiene los empaques quién tiene las etiquetas quién tiene las válvulas y empiezan a hacer a combinar sus capacidades para empezar a producir cosas que antes no hacían otras empresas de economía digital ponen a disposición de las clínicas o ponen a disposición de la alcaldía como en el caso de Geotipo y de Nova IP plataformas digitales para facilitarle a las empresas su operación y finalmente un caso que quería resaltar aquí porque aquí está Sura precisamente es que estas empresas que pudieron trabajar con tecnoquímicas con los laboratorios de materiales de la Universidad del Valle y con los médicos de la Fundación Valle de Lili pudieron prototipar de manera muy ágil trajes de protección médica que hoy son comprados por Sura la ARL de Sura para dotar a los médicos que están asegurados a través de a través de esta compañía entonces eso es posible porque esas empresas trabajan juiciosas porque tecnoquímicas aparecen porque la Fundación Valle de Lili aparece porque la Universidad del Valle aparece pero porque también una empresa como Berri que es una compañía multinacional que es la principal productora de este tipo de telas se ha involucrado en este proceso y esa generación esa confianza que se ha construido en todos los años permitió que aquí saliera esto más rápido que en otros lugares del país y empiezan a suceder cosas cosechadas del pasado entonces ya aquí ven cosas que ya no lucen a clústeres en acción sino que retomamos la marcha y muy pronto adaptamos una dinámica a la que ya estábamos acostumbrados ¿se acuerdan de la misión que hicimos a Barcelona a conocer a nuestros amigos catalanes que pues por fortuna para nosotros ellos tuvieron que asumir primero este gran desafío y ahora pues nos devuelven el favor diciéndonos oiga venga yo les cuento a las clínicas de allá nosotros que hemos hecho para tener este gran desafío y de manera gratuita y espontánea los médicos catalanes ofrecen esta formación donde los médicos y los gerentes de UCI y de salas de emergencias trabajan con las clínicas del Valle de Cauca entendiendo cómo se adaptaron los hospitales españoles ante esta pandemia el trabajo con las empresas de economía digital y el desafío que tenían las clínicas y siguen teniendo para poder atender a sus pacientes de forma virtual ha hecho posible y ha hecho emerger un gran potencial de desarrollo de soluciones digitales para la telemedicina recuerden la formación que hicimos hace algunos meses en enero donde habíamos mejorado la práctica queríamos mejorar la experiencia de los pacientes a través de herramientas digitales pues muchos de esas empresas que participaron en enero implementaron lo que aprendieron y de manera espontánea deciden en mayo compartir su experiencia abajo ven los logos de las clínicas privadas y públicas que deciden compartir sus experiencias con sus colegas para que vean cómo la transformación digital fue una oportunidad para salir adelante recuerdan la historia de las empresas de proteína blanca tratando de producir snacks pues en este momento se terminaron dando cuenta de que lo que tenían que hacer era aprender a empacar de distintas formas para poder preservar por más tiempo los grandes inventarios que acumularon donde marzo y abril entonces logramos identificar una compañía Valle Caucana que presta este servicio y ha facilitado que varias de estas compañías logren almacenar sus inventarios a través de en productos que van a poder seguir vendiendo a lo largo del año las empresas las empresas de macrosnacks habían ejecutado varios proyectos donde tenían identificados una serie de proveedores relevantes para la transformación o para la adaptación de nuevos productos y hoy esa plataforma que permite conectar a los proveedores del mundo de los alimentos con los productores finales está en operación y funciona de manera gratuita va a funcionar de manera gratuita para las empresas que las primeras empresas que se involucren y van a poder acceder por ejemplo a las compras de 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 colombina o de otras empresas de alimentos que van a utilizar esta plataforma para poder acceder a esos insumos y luego empezó a suceder algo que fíjense no fue lo que buscamos sino el resultado natural de esto empresas con esta conciencia empiezan a decir perdón qué pena nos quedan cinco minutos porfa vale empiezan estas compañías a a hacer donaciones donaciones de de distinta índole entre alimentos e insumos e insumos de protección médica quirúrgica Espataro Napoli por ejemplo es una empresa que hace los trajes de gala las camisas de gala del Real Madrid pues es ahora una de esas empresas que está haciendo los trajes de bioseguridad para para Asura muchas de estas empresas empezaron a hacer geles antibacteriales y pues decidieron empezar a donar algunas para ancianatos por ejemplo y demás en eso hemos ayudado a conectar a las clínicas con los potenciales beneficiarios y ya pues para terminar esta imagen porque yo creo que la donación más importante que hemos hecho y esto el mérito es total para las empresas pero fíjense cómo este modelo empieza a escalar a nivel nacional es una compañía de Ecopetrol del grupo Ecopetrol que está en Barranquilla tiene las materias primas que necesitan compañías como Topper 3D y O'Hara que están en Medellín y en Cali para poder hacerlos las viseras que necesitan las caretas de protección de los médicos esas caretas blancas que parecen de soldador de acrílico que pues hoy ya todos conocemos o identificamos y Carvajal Empaques empresa que está en Cali tiene la capacidad de producir esos acrílicos entonces fíjense cómo Ah bueno y Social Care Planning tiene la capacidad de asesorarlos en el diseño de este tipo de productos y gracias a esta alianza Carvajal Empaques y estas otras empresas donaron en todo el país 100.000 caretas de bioseguridad una estimación de más de mil una donación de más de mil millones de pesos nosotros pues reportamos aquí las que se donan en el Valle del Cauca gracias a ese esfuerzo esto es otro caso más de como esa colaboración entre las empresas para hacerse competitivas pues permite que empiecen a suceder este tipo de cosas ahora aquí no están todas las empresas se lo repito y el mensaje final con el que yo quisiera cerrar esta presentación es es que nosotros nosotros cuando pensamos en empresas pensamos en personas personas como ustedes que están ejerciendo labores y en el día a día cuando los buscan instituciones como la Cámara de Comercio o las universidades por ejemplo tienen como respuesta fácil decir que están muy ocupados pero muchas veces el llamado que les están haciendo es a participar en este tipo de procesos en este tipo de carreras donde trabajando en equipo se hacen posibles este tipo de resultados que les repito yo estoy escogiendo algunos casos por la limitación de tiempo muchos más han ocurrido en los últimos tres meses y hacen posible cerrar con lo que les prometí al principio algo de biología y es que hoy lo que nosotros vemos como patrón común es que aquellas empresas que están superando esta crisis son empresas que lograron adaptarse mejor a esta transformación pero no de manera individual sino que tenían una red de aliados competidores proveedores y colaboradores y clientes que les permitió hacerlo y esto de competir en el ciclismo se empieza a parecer entonces mucho más como les había dicho a este desafío de la competitividad desde el punto de vista de la economía y la administración a esta labor del mundo de la biología donde las alianzas y la adaptación y la improvisación con estilo hacen posible el éxito esa era la presentación muchas gracias muy bien muchas gracias Carlos bueno hay varias preguntas fue muy interesante tu exposición y una de las preguntas que tenemos es justamente hablabas de dos cosas primero son competidores que cooperan cierto y pues lo que yo entiendo un poco de lo que ha sido la iniciativa de Clusters en Acción tiene que ver uno con la gestión del conocimiento cómo tener más información nos ayuda a tomar mejores decisiones compartir información que además puede hacer crecer a todas las empresas es un pilar importante de los Clusters en un segundo plano también no menor sino en una segunda dimensión está cómo identifican oportunidades finalmente los Clusters como una gran cadena de valor pues es una gran cadena de valor están todos encadenados pueden identificar qué insumos de una empresa o de un si de una empresa puede ser qué desechos de una empresa pueden ser insumos para otra como fue el caso de los ingenios que mencionaste con Smurk cierto ahí tenemos dos cosas competencia y cooperación qué desafíos tienen las empresas incluso para seguir involucrando en estas primero cuál es el marco ético porque claro la competencia tiene una cosa muy sensible y es que uno puede cooperar para tener información y crecer pero al mismo tiempo pues también vemos que pueden haber algunas fallas de esa competencia que tienen que ver con temas de precios distribución de mercado y demás esa línea es muy delgada y cómo manejan esa línea delgada para que primero cooperen más en medio de la competencia pero dos también mantengan los principios de la competencia que tienen por supuesto un criterio de justicia muy buena pregunta nosotros esa línea delgada la resolvemos muy fácil cuando les decimos a las empresas que los invitamos a este tipo de cosas les decimos que no vamos a hacer nada ilegal y ya ¿cómo garantizamos el nada? no nosotros no lo promovemos y no aceptamos la invitación de entrada ponemos sobre la mesa que no vamos a hacer por ejemplo con las empresas de proteína blanca sin ningún tapuco nosotros no vamos a hacer un cartel de compra de maíz no lo vamos a hacer no vamos a establecer acuerdos para contaminar más de lo debido y entonces entre todos justificar que esa es la carga que tenemos que generar en nuestras plantas no de entrada decimos que no y ante esa en realidad nunca ha pasado pero pues cuando se asome esa propuesta la respuesta que tiene el equipo de la Cámara de Comercio es esa no cometemos ilegalidades ahora la lógica del clúster también limita esa posibilidad en cierta forma porque fíjense que en el clúster de macrosnacks por ejemplo la conversación entre Colombina y Aldor a un lado con Incauca y Manuelita al otro sobre si el precio es muy alto o muy bajito pues es infinita para Colombina no importa cuál sea el precio del azúcar es muy caro y para Incauca no importa cuál sea el precio del azúcar es muy barato entonces como nunca nos vamos a poner de acuerdo pues no hablemos de eso sígale pagando a Socaña juicioso señor ingenio para que busquen cómo mantener la rentabilidad de su industria y ustedes señores Colombina y Aldor no se salgan nunca de la ANDI afílense a la Cámara de Alimentos de la ANDI para que busquen cómo alcanzan mejores tasas de rentabilidad para la industria de alimentos pero nosotros no la verdad nunca hemos tenido una propuesta indecente por parte de las empresas y pues si llegara algún día pues la posición nuestra es transparente no hacemos trampa muy bien en esa línea también como de los de las protección que requiere pues esta cooperación nos están preguntando que cómo han hecho qué iniciativas está haciendo los clústeres en acción para proteger de los TLC a la región nada nada porque precisamente la nosotros lo que les decimos a los empresarios es que para trabajar por ese tipo de cosas están los gremios nacionales o los gremios sectoriales que tienen legítimos intereses para defenderlos en los espacios adecuados pero precisamente esa es la angustia ese afán por resolver el problema urgente es lo que limita tener estas conversaciones difíciles porque entonces tenemos que resolver cómo las clínicas cómo hacemos para que nos paguen lo que nos deben las EPS eso es algo que hay que hacer y por favor no se salgan nunca señores clínicas del gremio de hospitales sigan peleando allá pero mientras tanto pues montemos la unidad de innovación porque la angustia permanente por las importaciones de modas de textiles o de confecciones desde la China pues hace que la gran mayoría de las empresas que seguramente son las que no no suelen pasear con nosotros en bicicleta pues no lo que dicen es yo quiero hablar es de eso yo quiero hablar es de los aranceles de las confecciones nosotros no hablamos de eso nosotros hablamos venga pues ¿por qué no hacemos para adaptarse a los materiales o a los textiles que sí se pueden importar o que sí se producen aquí para ver cómo producimos con ese tipo de cosas o cómo desarrollamos los materiales entonces nosotros separamos las empresas con las que quieren trabajar sobre misiones imposibles y las que quieren trabajar sobre variables maniobrables cosas que podemos resolver juntos cosas que están bajo nuestro control para hacer todos los ejemplos que les estoy mostrando solamente se necesitaba la voluntad de las empresas no tuvimos que llamar a ningún congresista a ningún diputado a ningún concejal a ningún alcalde pues a la gobernadora sí le pedimos permiso para presentar los proyectos bien bueno digamos que hay otras preguntas relacionadas con sostenibilidad y clúster tú has dicho y has traído a Porter que por supuesto es el padre la ventaja competitiva pero Porter también y uniendo un poco el tema de estrategia sociedad y medio ambiente mostró cuando ligo estrategia sociedad y medio ambiente y ventaja competitiva eso fue digamos lo que hizo a Porter el hito del valor compartido para muchas empresas entonces Clusters definitivamente lo que hace es una excelente lectura de las ventajas competitivas que tiene el entorno para poder seguir creciendo como industrias ¿qué otro tipo de variables integran a esa lectura del entorno? y ahí me refiero más con esa mirada mucho más amplia de la sostenibilidad en donde por supuesto uno de los pilares de las ventajas competitivas de la región tiene que ver con la diversidad de las personas que hay en la región el potencial y el talento humano ¿qué iniciativas además del crecimiento específicamente productivo y económico están fomentando dentro de Clusters para mejorar cada vez la calidad de los empleos que requieren estos Clusters para mejorar o disminuir más bien los impactos ambientales que se pueden generar de los Clusters ¿hay espacios de conversación para preguntarse este tipo de cosas? sí, pero se borran de forma indirecta es decir no hay una mesa de sostenibilidad ambiental en ninguno de los Clusters hay mesas o comités de sostenibilidad no hay mesas de sostenibilidad social o de cómo vamos a disminuir la pobreza no directamente no lo hacemos pero creo que varios de los ejemplos que les mostré ahora reflejan cómo esa dinámica o esa tensión en la conversación por el crecimiento lleva a las empresas a implementar acciones muchas veces pues que no estaban en su agenda y de cierta forma facilitan la integración de por ejemplo grupos poblacionales a sus actividades productivas les voy a dar tres ejemplos hoy las empresas que trabajan con nosotros en el Cluster de Macro Snacks no tienen ninguna duda que la mejor infraestructura de laboratorios de alimentos que hay en Colombia está en la Universidad del Valle pero hace tres años nadie lo sabía entonces que los mismos empresarios se terminen dando cuenta como por una revelación mágica que todos los ingenieros de alimentos que hay en sus plantas son egresados de la Universidad del Valle y que tienen grupos de investigación y que además ellos siguen vinculados a esa universidad en particular pues empezó terminando terminó siendo como una revelación para los empresarios porque nosotros tenemos aquí un atractivo muy potente que lo estábamos dejando pasar les doy otro ejemplo hay una empresa muy importante en el Valle del Cauca que es gran aliada de la Universidad de Icesi como Tecnotímicas que hace donaciones importantes para que muchos estudiantes puedan estudiar en puedan hacer sus carreras en la universidad y ha dotado a la universidad o ha facilitado a que la universidad se dote con una infraestructura potente en particular en el caso de Icesi su laboratorio que utilizamos o vemos nosotros como interesante para la industria cosmética pues un poco la misma historia empresas que han puesto dinero para que esa infraestructura exista cuando los llevamos de la mano a conocer el laboratorio de la universidad de Icesi y los profesores pues terminan sorprendidos porque no sabían que tenían esa infraestructura a su disposición que hoy la universidad de Icesi pueda poner en su currículum universitario o los estudiantes que participaron en ese proceso o los profesores que han participado en el desarrollo de productos para compañías de ese nivel como Recamero o Vallex Express que van a llegar a Estados Unidos pues es en cierta forma contribuir a que esos estudiantes que están en el primer ejemplo en la universidad del Valle o en el segundo en la universidad Icesi pues puedan tener una mejor experiencia académica una mejor experiencia profesional y de esa forma empiezan a abrirse más puertas ¿qué otro tipo de responsabilidades en el plano ambiental? por su esencia el problema que estamos resolviendo en el clúster de energías renovables pues es ambientalmente amigable la esencia es producir aumentar la generación de energías sostenibles de fuentes no renovables y vuelvo a hacerle llamado a la cifra estamos diciendo que el Valle del Cauca aporta el 98% de las energías renovables no convencionales del país y en otros escenarios me han hecho la pregunta bueno ¿y qué más quieren hacer? un momento de pronto esa conversación hay que tenerla en Medellín o en Bogotá pero pues nosotros somos los que estamos poniendo la carne en el asador el Valle del Cauca es el que está liderando la transformación energética de Colombia pues sí seguramente podemos hacer mucho más pero nuestra conversación es más inspiradora en el sentido que somos los líderes tenemos una responsabilidad y esas responsabilidades busquemos otras biomasas cómo involucramos por ejemplo a campesinos productores de café o productores de frutas del departamento para que esas biomasas puedan ser aprovechadas eso dependerá mucho también de la voluntad de los empresarios de los campesinos o de los agricultores por involucrarse en esas dinámicas y eso pues requiere tiempo pero en ese frente trabajamos en esos frentes de eso ahí están aportando otra pregunta tiene que ver con dos temas que has tocado uno tecnología somos una región fuerte en tecnología y así pues lo has ilustrado bastante bien y dos la excelencia técnica excelencia médica perdón clínica exacto esos dos componentes parecen muy potentes para un tema como el COVID que por supuesto es lo que nos convoca hoy eso nos ha hecho más nos ha generado una ventaja competitiva con otras regiones que ha significado eso en términos reales si uno hiciera un análisis en Colombia y tuvieras estos grandes virtudes que tenemos en la región como eso nos ha preparado mejor para enfrentar esta crisis lo primero es que hay un paradigma vallecaucano que a mí me sorprende y es la la percepción que tenemos de que las universidades por ejemplo o los hospitales o los empresarios de vallecaucano trabajan juntos y es bien simpática la historia porque desde este lado lo que uno ve es por ejemplo a la agencia de desarrollo tecnológico a ready financiada y siendo sostenible principalmente por las universidades eso no pasa ni en Bogotá ni en Medellín ni en Barranquilla ni en Bucaramanga el trabajo que han hecho las clínicas de Cali en particular en los últimos tres meses yo creo que es ejemplar en el sentido de que muestran como con un interés genuino por hacerle frente a una crisis como esta empieza a revelarle a ellos mismos las oportunidades de hacer otro tipo de negocios por otras empresas entonces cosas que si ya no les puedo contar en detalle pero muchas de estas compañías de estas clínicas y de esas empresas de economía digital trabajando juntas empiezan a desarrollar productos que están pensando en comercializar no después de la pandemia sino durante la pandemia haciendo sostenible su operación entonces piense como detrás del clúster de creencia clínica también hay una labor loable en términos de sostenibilidad y responsabilidad social y es que o en el caso de las universidades aplica igual las universidades en Estados Unidos se financian principalmente por los desarrollos tecnológicos y por las asesorías técnicas que le brindan al sector privado en el caso de Colombia no conozco ningún caso donde más del 10% del presupuesto de la universidad venga de prestarle esos servicios al sector privado en el caso de las clínicas es un poco lo mismo alrededor del 95% de sus ingresos vienen del POS solamente el 5% son ingresos que ellas mismas generan esta conversación que les va a permitir a la clínica en Banaco al hospital universitario del Valle o a la fundación Valle de Lili desarrollar nuevos productos y servicios para internacionalizarse para exportar para poder vender tecnologías vender patentes o prestar servicios para el desarrollo tecnológico tiene un trasfondo de responsabilidad social porque lo que está haciendo es hacerlos menos dependientes de los ingresos del POS para de esa forma garantizar la prestación del servicio que hoy entregamos cierro con un ejemplo el hospital Pablo Tobón de Medellín por ejemplo lo que hace para internacionalizarse es romper el paradigma de traer pacientes desde el exterior hasta Medellín y el paradigma que rompe es sencillo oye yo soy bueno en mi unidad mi unidad de quemados yo soy buenísimo tengo una competencia destacable atendiendo pacientes quemados en vez de traer quemados que es algo difícil un paciente en esa condición es más bien porque yo no compro y administro la unidad de pacientes quemados en un hospital de Lima o en un hospital de Buenos Aires cosa que está haciendo romper esos paradigmas son posibles si es algo posible en la medida en que las empresas aborden su función de crecimiento económico o de sostenibilidad financiera o de sostenibilidad por sí misma en un espectro mucho más amplio que nos haga rentables y sostenibles y de esa forma en la medida en que su promesa de valor que la gran mayoría de las veces 99.9% de las veces él lo hable es buena pues está cumpliendo con su misión es decir que Sura sea sostenible que Sura siga asegurando hogares que Sura siga siendo administrando de manera eficiente nuestros fondos de pensiones pues es una forma de ser responsable socialmente y hacer cada vez mejor eso es una forma sencilla y elemental de dar ese primer paso pero detrás de eso empiezan a suceder otro tipo de cosas como ya que se estoy presentando que tienen un trasfondo donde esa responsabilidad social empieza a detonar otro tipo de beneficios a la sociedad bien y ya voy a invitar pero quiero cerrar este capítulo contigo nos están preguntando también pues ya nos has dicho que la orientación un poco en términos sociales está más pensada en ver cuál es ese mercado laboral cuáles son esas ventajas y genera una comunicación con la academia y con las universidades para poder capturar el mejor talento y más pero con miras digamos a potencial los impactos que tienen los clústeres en términos sociales y ambientales una de las preguntas que nos hacen es si están mirando además del contexto regional y de la variable competitiva digamos en términos industriales si están mirando por ejemplo a metas mucho más ambiciosas como los objetivos de desarrollo sostenible y quizá la pregunta también está entre líneas diciendo hay alguna oportunidad o se prevé digamos tratar de medir cuál es el impacto también no solamente en la generación de empleo los 600.000 que nos decía sino en cómo estamos mejorando cómo hay mejores prácticas de bienestar laboral o cómo están reduciendo los impactos ambientales en esta cadena virtuosa que nos hablabas hay esa intención de ver cómo esa trazabilidad de los clusters apunta a metas mucho más globales si en algunas actividades en algunas actividades en algunos clusters es más es más es más sencillo pero poder identificar aquellas oportunidades que entusiasmen a mayor número de empresas es difícil en algunos casos ya estamos clarísimos y adelantados les doy un par de ejemplos los residuos los residuos orgánicos de las empresas avícolas por ejemplo esos residuos orgánicos son altamente contaminantes para las empresas avícolas representan un gran desafío en materia de los controles ambientales que deben cumplirle a la CBC o a las autoridades ambientales municipales como el caso del DACMA en Cali pero la forma en que les ayudamos a resolverlo no es cómo cómo reduces las emisiones porque es que crecer duplicar la producción de gallinas implica duplicar los residuos entonces no hay forma no hay forma de que ese crecimiento no implique ese impacto negativo en el medio ambiente a menos que lleguen los señores del clúster de violería que ven detrás de ese impacto negativo una gran oportunidad para hacer rentable la valorización de esos residuos que terminarán generando energía eléctrica o biogás sostenible otro ejemplo para cambiar para cambiar de ejemplo hábitat hábitat urbano en el mundo de la construcción gran desafío nosotros cómo contaminamos contaminamos con nuestros con nuestros residuos con los residuos de proceso de construcción y con los materiales que utilizamos qué podemos hacer para resolverlo pues oiga existe la posibilidad de desarrollar materiales por ustedes mismos que tengan un menor impacto en los procesos de construcción o una menor huella de carbono con un encanto interesante y es que pueden ser más rentables pueden ser más duraderos y más baratos lo que pasa es que sí toca sentarse con unos señores de unas universidades para que averigüen cómo se hace eso en el mismo mundo de las empresas de hábitat urbano es cómo cómo hacemos para que las edificaciones que estamos levantando en este momento tengan menor consumo de agua o tengan un menor consumo de energía eléctrica para eso es importante conectarse entonces con esa rama técnica del clúster de bioenergía que les empieza a entregar información de ese tipo y es que paredes más gruesas o con determinados materiales hacen que las casas en Cali se calienten menos y con esa razón podamos tener casas más frescas reducir el consumo de energía eléctrica en ventiladores o de aires acondicionados es una forma de ir avanzando en esos desafíos ahora dónde está la tensión quién pone esos temas sobre la mesa no somos nosotros no es la cámara de comercio son las empresas mismas o sea los que tienen que cumplir esos indicadores son ellas mismas esos que tienen que satisfacer a consumidores cada vez más exigentes en materia de su huella de carbono son las empresas son ellos mismos son las mismas empresas las que llegan a poner esos problemas sobre la mesa el espacio de colaboración cuando todos terminan dándose cuenta de que todos tienen el mismo problema detona algo interesante es que la universidad X dice oiga pues si hay un mercado de 20 constructoras dispuestas a trabajar en esto yo estoy interesado hace que los ingenios azucareros digan oiga pero si en serio los de frutas están interesados en que le utilicemos sus residuos para producir energía yo estoy interesado entonces viene esa el gran aporte que sentimos que nosotros hacemos la cámara de comercio de calidad nuestro aporte es facilitar poner sobre la mesa estas necesidades y conectarlos con quienes mejor la puedan resolver bien mira no sé si nos escuchas si estás por ahí para que podamos hacer un par de preguntas para los dos si dale dale si quieres activa la cámara entonces eso hola bueno entonces ambos casos nos han contado pues muchas cosas muy interesantes por un lado el énfasis en sostenibilidad del grupo sur y por el otro lado las ventajas y las virtudes de la cooperación en esos límites a veces pantanosos de la competencia pero que han logrado superar gracias digamos a esta ruta clara transparente y legal que nos han contado pero hay un punto que conecta digamos estas dos exposiciones y tiene que ver también con la cooperación empresarial en temas de crisis que Carlos nos contaba muy bien de cómo por ejemplo las clínicas le decían a las empresas textiles pura hacían una asesoría técnica de cómo tenía que ser esos requisitos que eso me parece absolutamente valioso mucho más acertado además entonces lo que vemos en últimas es como la eficiencia del mundo privado se convierte rápidamente para atender la crisis y para cooperar Lina no nos pudo contar en detalle pero quisiera invitarte a que nos dijeras muy rápido cómo funcionó también esa estrategia entre las empresas del grupo Sura para conformar este grupo de mentores y asesorar las MIPIMES sabemos que las PIMES y las MIPIMES en general son las más afectadas las menos preparadas con menor capital con menor capital de todo tipo para resistir y ustedes crean muy rápido este grupo de mentores con las empresas que además uno es banca el otro es seguros y es muy afortunada porque resulta estratégico uno reúne a estos mentores asesora a MIPIMES y las MIPIMES asesoradas en este sentido pues reducen los riesgos tanto del crédito como de la posible afectación en los seguros entonces te pregunto cómo fue esa estrategia y qué aprendizajes queda esa cooperación tan inmediata para poder apoyar a las MIPIMES Sí, mira la estrategia sale desde hace un tiempo nosotros tenemos una cualidad muy buena y es que al ser un grupo empresarial tenemos la posibilidad de generar muchos contactos y nuestros los CEOs de estas compañías están en las juntas directivas entonces y además hay un tema y es ProAntioquia tiene una una función muy importante con las compañías antioqueñas entonces lo que hace también es circular toda la información y que todas las compañías se conecten además nosotros nosotros tenemos una unidad de conocimiento que lo que hace es una independiente una empresa es una organización independiente que lo que hace es conectar a todas las compañías del grupo empresarial frente a diversos temas en este tema lo que hizo fue en conversaciones con con los CEOs dijeron ya tenemos unas soluciones como empresa Sura como que son otras compañías otras empresas o rendimientos porque no conectamos y utilizamos lo que está haciendo Banco Colombia lo que está haciendo Suramericano lo que está haciendo Suracent Management y eso fue en cuestión de días o sea es cuestión de que se hablen y activen empiecen a activarse los equipos pero ya con plataformas existentes o sea no es crear algo nuevo es cómo las plataformas pueden modelarse a un contexto que tenemos hoy en día entonces lo que hicieron pues ya tenemos una plataforma ya tenemos unas unas soluciones cómo las podemos modelar a la solución a lo que se necesita hoy en día una conexión entre las entre los tíos y entre los equipos y y todo el mundo se empezó a hablar y listo se conectaron y lo que estamos haciendo ahora es eso venga en información Banco Colombia usted que tiene protección cómo lo trabajamos etcétera no es fácil porque estas empresas son y yo siempre lo he dicho son muy grandes tienen unos pesos y una burocracia importante entonces a veces la alineación es difícil pero en la medida que haya una intención y un propósito eso se mueve más rápido bien Carlos ¿hay alguna iniciativa de ese orden? Entiendo sé que además la Cámara de Comercio ha sido bastante exitosa en el fortalecimiento y el acompañamiento a las pymes en este momento desde Clusters en Acción ¿se ha hecho algo similar en esa línea de fortalecimiento en clave de los encadenamientos productivos? Por ejemplo empresas grandes con sus programas de desarrollo de proveedores apadrinen o acompañen a estos proveedores más pequeños para poder todos salir adelante ¿conoces algún caso? Sí pues nosotros lo conecto un poco con la situación de Antioquia lo que mencionaba Lina y es que nosotros no tenemos compañías tan grandes nosotros digo en el Valle de Cauca eso tiene su ventada nuestras compañías grandes no son tan grandes como las antioqueñas entonces esa economía que conforman las empresas que nosotros percibimos como grandes es mucho más diversa y rica que lo que se encuentra en otras regiones del país en términos de las diferencias en los distintos insumos productos y servicios empresariales que se requieren eso tiene su complejidad las cadenas productivas que aquí se construyen que se construyen en el Valle de Cauca son más complejas hay proveedores de mucha índole para una empresa como Polvina para el Estreo Aldón los comparten en algunos casos en otros casos no entonces eso hace difícil poder decir quién es el proveedor de Colombina quién es el proveedor de Nestlé porque a veces es el mismo entonces los proveedores no quieren ellos no quieren ser el proveedor de Colombina quieren ser un proveedor de Colombina uno quiere ser proveedor de Colombina pero no el proveedor de Colombina entonces ante esa realidad que no es ninguna dificultad sino que así es lo que termina ocurriendo es que los empresarios ven la posibilidad de empezar a competir por los mejores proveedores y eso desencadena la necesidad de formarlos de desarrollarlos y eso no lo hacemos nosotros eso no lo hace la unidad que está a mi cargo en la cámara eso lo hace una colega la unidad de fortalecimiento empresarial que lo que hacemos es conectar esas demandas de proveeduría especializada que tienen las empresas grandes grandes entre comillas comparándolas con Antioquia o con Bogotá diciéndoles necesitamos este tipo de servicios y este tipo de consumo las empresas interesadas pequeñas medianas y algunos casos grandes yo si estoy interesado en ese proceso no lo hacen en la lógica de terminar siendo el proveedor de bases de occidente o el proveedor de tecnoquímicas sino desarrollar las habilidades que les permita llegar a ser proveedor de tecnoquímicas o de JGB o de Recamier o de Unilever o de Recit Benquiser pero al final hay un encanto detrás de ese proceso y es que quien lo está financiando es uno de sus competidores ante esa realidad el efecto positivo es que todos quieren hacerlo nadie quiere estar fuera de la foto cuando Recamier ve que Belleza Express está padrinando a los peluqueros para enseñarles mejores prácticas de administración como canal de distribución en el mundo de la cosmética yo también quiero y Unilever también quiere y Colgate también quiere y Johnson & Johnson también quiere entonces de repente nosotros detonamos una demanda que está oculta por el fortalecimiento de los proveedores cada vez más recibimos más propuestas de ese estilo de empresas como una de ellas Sura para desarrollar proveedores en el caso de Sura no sus proveedores sino proveedores de estas industrias hace dos años hicimos una alianza importante con Sura y nos financió gracias Lina un proceso de fortalecimiento de proveedores en la industria de Macro Snacks pero ninguno de esos proveedores que fortalecimos pues no creo que hoy sea proveedor de Sura terminará siendo proveedor de alguna de esas empresas grandes con las que Sura debe tener una relación mucho más estrecha y mucho más rentable esa es la forma en que lo hacemos igual en el mundo del emprendimiento no lo hago yo sino que la unidad de emprendimiento lo que hace es apalancar emprendedores del mundo de la moda emprendedores del mundo de los alimentos o de las energías renovables para acompañarlos y cuando ya están listos pues viene para acá bien hay una dimensión también de la cooperación que no podemos dejar pasar en este momento y para cerrar y tiene que ver pues desde la posición en que asumimos el curso y asumimos este foro tiene que ver con la responsabilidad corporativa es no la responsabilidad social que se traduce a los proyectos sociales que también están incluidos por supuesto en la organización pero es como cada empresa asume de manera absolutamente responsable todas las decisiones de su cadena de valor ¿cierto? en ese orden y uno de sus grupos de interés por supuesto es la comunidad y la ciudad en la que vivimos y demás esta crisis ha afectado más a unos que a otros conocemos de primera mano lo que está pasando con el sector informal y con muchas otras personas con muchos menos privilegios y las empresas han sido también actores importantes en este alivio si se quiere que hay que actuar de manera muy en este momento asistencial justamente porque tenemos gente con muchas dificultades para conseguir alimentos y demás ¿cómo ha sido muy rápido cada experiencia? Carlos lo nombró de alguna forma hacia el final de la presentación pero ¿qué ha significado poner todo ese saber administrativo y esa eficacia y eficiencia del mundo empresarial en función también de la tensión de la crisis? porque finalmente es una tensión de la crisis planificada no se duplican esfuerzos se atienden sectores por el orden de prioridades entonces un poco de esa experiencia para conocer cómo las empresas se han vinculado a estas iniciativas mira uno quiero como dar una claridad de una cosa y es si bien este es el marco de sostenibilidad y sostenibilidad es un todo y es una compañía es una forma de hacer las cosas nosotros cuando hablamos de responsabilidad corporativa también es un tema de la operación del negocio y finalmente es un principio de actuación nosotros lo miramos como el tema de responsabilidad corporativa es un principio de actuación de hacer las cosas bien implicar hacer las cosas bien es en toda la compañía desde lo que dice Carlos que nosotros apoyamos el tema de proveedores entonces cuando hablamos de proveedores es que nos importa en darle valor a los proveedores desde los temas del talento humano desde los temas de protección de la privacidad de nuestros clientes desde hacer un uso efectivo de la información de ellos o sea como que es hacer las cosas bien desde todo desde todo ahora hay unos temas sociales o asistenciales que es lo que tú nos preguntas y es lo hablamos de ese tema de un tema asistencial en este momento nosotros como compañía no tenemos porque consideramos que todo debe ser frente al core del negocio nada si hay un tema filantrópico un poco en la fundación pero también tiene que estar encaminado con unas redes con una estrategia que pasa que en el momento de estos contextos se prende una línea en la fundación que se llama la línea de la asistencia o la línea de la asistencia que lo que hacen es activar presupuestos y activar unas líneas específicas frente a la coyuntura en este momento fue un tema de salud que además entra perfectamente a nuestro negocio y es apoyar todos los temas de ventiladores pruebas y apoyo al sistema de salud entonces dio presupuesto de la fundación a eso a todos los países y la segunda línea fue un tema de seguridad alimentaria y es cómo se apoya en temas de mercados etcétera y se hizo una cooperación con Abaco con Bancolombia Nutresa Arcos pues todo un éxito con todas estas compañías para apoyar todos los temas de mercados y seguridad alimentaria en este momento que está pasando ojo esto es un tema plenamente asistencial esto es apago un pequeño incendio pero que mientras lo que yo les contaba mientras que apagamos esto en la región y en el país y en los países apoyamos en temas monetarios las compañías están haciendo todas las estrategias de sostenibilidad y es como estamos modelando negocios para apoyar esta crisis entonces hay un tema asistencial pero esto no es suficiente y es lo mínimo que podemos hacer lo importante es como las compañías están gestionando de verdad este problema esto es un tema asistencial y por eso hicimos un montón de de alianzas con el gobierno nacional con cámaras etcétera desde fundación si hacen temas de voluntariado corporativo etcétera pero lo fundamental es la compañía que hace bien Carlos nos quieres contar de manera de manera estructural nosotros lo que hicimos fue canalizar requerimientos específicos de la alcaldía y la gobernación para las empresas en el momento más salido de la crisis al principio de marzo y abril algunos de los ejemplos estaban en la presentación por ejemplo los sacos en los que donaban las se donaban los mercados o las ayudas humanitarios que entregaban la alcaldía y la gobernación eran donados por muchas de estas empresas la que destaque fue el caso de la harinera del valle más de 25 mil sacos donados más productos alimenticios que las mismas empresas hicieran pero yo no quisiera en ese caso decir que voy gracias a nosotros lo único que hicimos fue canalizar el requerimiento la alcaldía y la gobernación necesito eso nosotros no hicimos nada más sino decirle a las empresas que la alcaldía y la gobernación necesitaban eso nosotros no no tenemos mucho mérito en esa historia el mérito es de las empresas pero ya desde nuestra gestión ahora sí lo que hacemos nosotros les doy un ejemplo un caso como es que hay varios más entonces específicamente un sector que la estaba pasando todavía seguramente la está pasando bastante más son las ferreterías las ferreterías de barrio o ferreterías incluso de tamaño mediano que son aliados importantísimos para el clúster de hábito urbano para el mundo de la construcción específicamente para ese segmento de la autoconstrucción o la adecuación o la adecuación propia por parte de los habitantes o de las personas de sus bares logramos activar el motor del desarrollo de la humanidad que yo creo que es la envidia porque una empresa antioqueña se acercó a decirnos oiga yo quiero ayudarles a los ferreteros del valle de Cali explicándoles cómo pueden aprovechar plataformas digitales o cómo pueden adoptar mejores prácticas en este momento de crisis para seguir comercializando sus productos cuando me refiero a que eso activó el motor del desarrollo de la humanidad la envidia es que entonces aparecen las empresas no hicimos nada lo único que hicimos fue aceptar la propuesta de una empresa que vino a buscarnos para ayudar a su canal de comercialización a sus ferreteros que son sus puntos de venta y detrás de esa empresa aparecen sus competidores diciendo no venga yo también quiero yo también quiero ayudar y detrás de ese tipo de actividades muchas compañías y pues yo el número se me escapa porque no quiero decir más de 100 pero aproximadamente 100 empresas han hecho ese tipo de actividades a través nuestra nosotros lo que hacemos es canalizar su propuesta o su oferta para que sus proveedores o sus clientes o las personas que quieren ayudar puedan recibir la información que les permita resolver esta coyuntura desde la parte humanitaria o asistencial lo que hemos hecho es avisarle a las empresas que necesitan las alcaldías y las gobernaciones nosotros mismos hemos tratado de gestionar algunas donaciones menores hacia algunos hospitales y algunos hogares geriátricos pero el sustancial esfuerzo o impacto de esta gestión nace o emerge de manera natural en las empresas que quieren contribuir al entorno en el que operan mantienen una condición privilegiada de competitividad que fue por donde empecé la presentación ese interés particular y original en uno de las empresas es lo que ha hecho posible que muchas actividades que hemos desempeñado en la Cámara de Comercio de Cali en los últimos dos meses principalmente mis colegas no yo ha permitido ayudar a muchas de esas empresas micro y pequeñas empresas para poder conectarse con esas medianas y grandes que quieren ayudarnos perfecto bueno pues muchas gracias a los dos yo voy a hacer tres conclusiones generales sobre este espacio para darle la palabra a Enrique entonces y poder cerrar el espacio uno pues es clarísimo que las empresas son actores sociales por un lado proveen bienes y servicios que generan y contribuyen bienestar social y es la razón por la que también deben permanecer las empresas para poder seguirnos abasteciendo redirigiendo seguramente muchos de nuestras muchos de sus productos y demás a atender la crisis dos para cumplir ese propósito las empresas requieren personas es decir demandan empleo insumos y servicios que generan una cadena de valor virtuosa entonces en ese sentido las empresas son grandes actores sociales y muy importantes dos la ética y la sostenibilidad empresarial prepara mejor a las empresas para actuar frente a la crisis ¿por qué? por un lado porque al realizar una planeación estratégica con enfoque de sostenibilidad la mirada se amplía se incluyen tres dimensiones ya no solo la económica sino que la económica conversa y es interdependiente con la social y con la ambiental y estas otras dos dimensiones se vuelven también estratégicas para la mirada de las organizaciones y eso amplía la mirada frente a posibles impactos positivos y negativos que la empresa puede generar y que el entorno le puede generar a la empresa como lo señalaba un poco Lina con su radar su radar es la forma para mirar a todos los grupos de interés tendencias en torno para poder prever uno cómo están impactando pero dos también cómo el entorno los puede impactar esa mirada amplia por supuesto permite incluir a los grupos de interés o más bien esta mirada amplia identifica e integra a los grupos de interés para hacer esta lectura de entorno en ese caso por ejemplo en épocas de pandemia y demás pues la cooperación la hemos visto en diferentes niveles y con diferentes grupos de interés con otras empresas competidores o no con el Estado con organizaciones sociales con la academia para poder salir adelante entonces eso es lo que nos permite generar más espacios de comunicación que en el mundo de la sostenibilidad llamamos los diálogos con los grupos de interés y esto así mismo permite identificar oportunidades retos tendencias como ya los hemos dicho y también oportunidades de innovación contribuye entonces la mirada de la estrategia de sostenibilidad contribuye a largo plazo a tener una visión de largo plazo y eso es muy importante justamente también lo decía Lina creo que de manera muy acertada y es que la crisis nos trae un impulso por tomar decisiones cortoplacitistas y yo creo profundamente que la sostenibilidad es esa mirada no solamente amplia sino de un horizonte que está trazándose que nos permite ojalá tomar mejores decisiones con relación no solamente a la dimensión económica sino a las otras dimensiones pero al mismo tiempo porque todas las decisiones que tomemos hoy serán las forjadoras de los escenarios futuros que tengamos como empresas y como personas entonces esa visión de largo plazo es fundamental en las estrategias de sostenibilidad y en esa mirada digamos y tres pues esta sensibilidad social y ambiental ha hecho que estas empresas también encuentren estrategias sensibles cálidas para acompañarnos todos seguramente con los colaboradores con los grupos de interés internos pero también con proveedores contratistas comunidades y demás para poder tener este sentido de solidaridad en donde todos vamos a salir adelante no es gratuito que muchas de estas campañas se llamaban juntos vamos a salir adelante y tiene que ver con eso que es un poco la calidez en estas dos dimensiones la social y la ambiental incluida la económica para poder salir adelante de la crisis y yo creo que dejaría ahí para darle la palabra a Enrique hola pues buenas noches aquí de nuevo pues muchas gracias ha sido una muy buena clase tenemos con este par de invitados hemos tenido una clase en la que hemos disfrutado muchísimo espero que nuestros estudiantes hayan apreciado esta cercanía de casos empresariales el ejemplo de Lina de lo que hace un gran grupo empresarial y su arranque con cómo se concibe la sostenibilidad la sostenibilidad no como ayuda en particular sino sostenibilidad del negocio con sus grupos de interés cosa en que la profesora Juliana ha insistido muchísimo y con los casos y los ejemplos que dio tan ilustrativos creo que lo que se hace por ejemplo con seguros de automóviles es muy interesante desde el punto de vista de concepción del negocio no es una ayuda particular sino es como desde la misma naturaleza del negocio se está pensando en la sostenibilidad y se está pensando en los intereses que tienen esos grupos cercanos al negocio así que pues muchísimas gracias Lina con Sura tenemos una alianza estratégica que queremos desarrollar con mucha más profundidad somos de las universidades que el grupo tiene identificado para desarrollar más proyectos y esta participación tuya ojalá sea una de las cosas con las que arrancamos a acercarnos mucho más como universidad y como grupo y la presentación de Carlos Andrés pues quiero decirte que y esto hay que insistirlo mucho en el valle poco en Antioquia pero muchísimo en el valle y es que nos debe llenar de orgullo como vallecaucanos cuando uno ve los clústeres y ve lo que hay y ve el potencial tan grande y ve los ejemplos empresariales pues lo primero es a llenarse de orgullo de lo que nosotros tenemos Lina seguramente te han contado nosotros tenemos un problema es que subvaloramos muchas de las grandes cosas que tenemos en Antioquia a veces las sobrevalúan pero bueno hacemos un esfuerzo grande por tener nosotros más orgullo de lo que hay y creo que los ejemplos de Carlos Andrés son muy interesantes pero además es muy interesante el tema de que la sostenibilidad pueda depender de colaborar con mi competidor una cosa que en principio podría sonar como que no pero resulta que sí la competitividad se hace cuando se juntan diferentes competidores muy buenos y generan alrededor de eso pues lo que pasa en Silicon Valley para mí muy lejos Silicon Valley es muy competitivo porque hay muchas empresas de tecnología que competen entre sí que están juntas pues bueno aquí en el Valle del Cauca podemos aumentar nuestra competitividad en la medida en que más empresas competidoras puedan colaborar y seguir compitiendo que es lo que se llama competencia y eso las va a hacer más sostenibles así que pues me gusta mucho ese tema estratégico que tiene que ver con la sostenibilidad y que tiene que ver con la solidaridad y con el orgullo que debemos sentir como vallecaucanos me alegra saber que tenemos más de 100 personas conectadas en este momento tan tarde en la noche y qué bueno qué bueno seguir en el medio en que nos pongan seguir para adelante seguir aprendiendo y seguir echando la mejor energía para continuar con todos estos procesos desde lo que compete con la universidad gracias Fuli por la buena conducción del foro y gracias a ustedes por haber estado aquí conectados con nosotros muchas gracias 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 por la invitación chao José gracias Gracias.